¡Hola! Vamos a hacer hoy supuestamente la parte final, ahora sí, así que he decidido. Vamos a ver el tiempo de carga completo, porque siempre mola. Pero... para ver, porque los tiempos de larga son larguitos. A lo mejor, como estamos en un escenario pequeño, a lo mejor no tiene que cargar mucho y este tiempo de larga es un poco más... corto, pero... ¿Tiene interso...? Ah, Sephiroth. Se encuentra en paradero desconocido, pero bueno, hay tantas cosas que mirar aquí. Pero bueno, lo dejamos justo aquí, precisamente aquí. ¿Estamos curados? Sí. Pues vamos a terminar. Lo dejamos en un punto interesante. Así que tal vez deberíamos rescatar a quien quiera que sea... que esta... cámara... no me dejan correr. Está caminando... ¡Ah! Tengo movimiento, pensaba que... nos hemos puesto en buena pose chula todos. Ahora si no tengo movimiento o sea... Ahora si no tengo movimiento... De verdad que... Oh... Lo que pasa es que no quiero tu dinero. Por favor. El dinero puede comprar muchas cosas. Incluso una ciudad nueva. Más ecológica y eso. Barret. Solo dejadme vivir. Todo lo que quieras puede ser tuyo. Soy un hombre de sueños modestos. Descubrirte a ti de 70 historias me daría demasiado bien. Pero no todo el camino. Quieres algo más, ¿no? Más que esto aquí. Déjame volverme como me conocías. Y diles por qué. Porque la verdad es que no lo sé. ¿Qué clase de cambio de personalidad es esa? ¿Tenías drogas ahí abajo o algo así? ¿Tienes múltiples personalidades? Eso siempre da confianza. Pero Barret, la tuya es tan grande. No tan dorada, eso sí. Aunque yo pensaba que esa es la que estaba a disposición. Nos han engañado. A lo mejor es como la pistola dorada del GoldenEye te mata de una. Porque si no, toda esta escena no tiene sentido. Nos hemos enfrentado a Begemots. Nos hemos enfrentado a un montón de cosas. Y hemos recibido múltiples disparos de torretas automáticas. Y cosas así. Además, tu arma sigue siendo mejor que la suya técnicamente. Ya digo. Salvo que sea una pistola que mate de un toque. Pero este es el problema de los RPGs. Te enfrentas a cosas ridículas y luego tiene que haber alguna escena de... Oh no, me está apuntando con una pistola, no sé qué hacer. Pero vamos a ver, tanquéatela, que tienes 7000 de vida, loco de la vida. El tiempo es oro, sí. El tiempo es oro. Alguien te ha tirado a través de la ventana y casi te mueres. Tenemos tiempo para esta escena. Porque no puede andar muy lejos. Mientras, ¿por qué no nos vamos acercando disimuladamente? Ah, ¿ves cómo el tiempo es oro? ¿Por qué no nos habíamos olvidado de que este estaba por aquí liando a la parda? ¿Cómo nos hemos olvidado? Sobre todo tu presidente, que te ha tirado él a ti, supuestamente. ¡Oh no, el argumento me impide atacar! Eso no es parte del argumento. Clou, joder, reacciona. Esto lo recordaba distinto. El argumento le cura. El argumento no permite que muera Barrett. Por eso no lo tenemos en el equipo. Tenía que recibir un espadazo en el hígado. No me gusta el argumento. Se toman muchas libertades. Y por el comento prefiero a los fantasmillos estos. ¿Qué? Por cierto, Sephiroth se ha visto que le ha pegado a los fantasmas y los fantasmas... ...huyen de él, digamos. O sea, ¿qué cojones es eso? ¿Sephiroth puede cambiar el argumento? ¿Génova? Láser Génova. ¿Génova? Tenían que poner un jefe final. Pero, ¿por qué Sephiroth tiene como una máscara de fantasmico? ¿Se ha muerto de verdad y se ha vuelto un fantasma? ¿Es parte del argumento ahora? ¡Ay, Dios! ¿Cómo he manejado las cosas de manejar? ¡Gente! Tenemos que hacer habilidades. Tifa empieza a tirarte técnicas secretas. La otra... De hecho, creo que voy a manejar a Aerith. Dentro de lo que cabe que los otros... ...hagan sus movidas. ¡Ay, mierda! Tengo puesto el contraataque. Tú, lucha contra el argumento. Que te vendría bien. Deberíamos analizar. ¡Un más golpe! Importante analizar. ¡Au, qué láser! No tiene debilidades y resiste magia. O sea, que hay que ir a pegarle de cerca. Es imposible llenar su barra de vulnerabilidad cuando su vitalidad cae por debajo de cierto umbral. O sea, que no tiene debilidades. Básicamente, 75.000 de vida es razonable. No está tan, tan, tan... ...jefe final. Pero tendrá varias... Tendrá varias fases, ¿a que sí? Donde hay un alfa habrá un beta. Es un GB final. Tiene que tener... Es un RPG. Tiene que tener transformaciones. Aunque solamente sea la primera parte, pero... Digo yo... ...que algo hará. Pero... ...magias van a dar bastante igual. Pero ya que estamos... ...dejaré que el resto peguen. Ah, hemos fracturado. Y es verdad que podemos apuntar a cosas. Campo mágico. Ay, no tengo a... ...no tengo a Barret pa' que tanquee y cure vida pasivamente y eso. Pero... Ah, el perro está por ahí zurriendo. Buen perro, buen chico. No lo había visto. La oración ahora mismo no es tan a mal. Mejor que al principio, por lo menos. Tifa. O Claude. Ir haciendo cosas. ¿Qué tal un haz de espada? ¿Y qué tal...? Turbo. Turbo siempre es bueno. Aunque creo que a ti le estamos haciendo daño reducido, pero... Mira, desde aquí todo va bien. Querría hacer la otra técnica que aprendí. Círculo de apoyo. Esto, la combinación está bastante cheta. Siempre me la cortan de alguna manera. Ha vuelto a recuperar los tentáculos. Es un poco pasivo estar aquí tan lejos, pero bueno. Voy a dejar haciendo... ...un electro más. Que parece que es más inmediato. Y vamos a cambiar de personajes. Se ha cabreado. Ah, me ha parado. Creo que rezaré un poco. Ahí no está la cosa para meterse la madre que me parió. Lo malo es que Eric tiene tan, 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 tan poca vida. Y además, llenar el... Llenar el reto tarda un huevo. Eh, tú. Misótopos. Uf, qué poquito le quitamos. Aunque hemos hecho algún crítico. Eh, sí que se puede fatigar. Pero creo que no nos podemos acercar. Au. Se han cometido errores. Pensaba que el Chocobo... ...lo tenía todo este tiempo el Chocobo y Moguri. Pensaba que lo tenía todo este tiempo a Eris. A Eris tiene... ...a... ...a otra. No me acuerdo ahora el nombre. Pero bueno. El Chocobo lo tenía Tifa todo este tiempo. Vaya por Dios. Pues esto sí lo voy a spamear como un loco. El Chocobo gordo lo tiene Barret. Pero pensaba que el normal no lo teníamos disponible. Y por eso no lo estaba haciendo. Porque a veces preferiría haber hecho el Chocobo normalito. ¡Ese puto rayo láser se la gasta! Un momento, Tifa. ¿Tú no estabas muerta? ¡Eh! Un momento. ¿Qué ha pasado? Creo que al morir me ha revivido. O algo así. O por morir se termina la invocación. No, Tifa está definitivamente muerta. ¡Anda! El perro está haciendo bio. Creo que si me matan a la persona que invoca se acabó la invocación. Eso es malo. Aunque le ha quitado una buena cantidad de vida, pero... ...no es suficiente. Chicos. Va siendo la hora. Tenemos que empezar a hacer... ...Revitalia para todos. Para resistir ligeramente más al máximo. Tifa, te necesito viva y tal. 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 A Aerith, ¿qué haces cerca del enemigo? Tifa, te necesito viva y tal. Vamos a campear de nuevo. Cuida con el láser. No hay forma de esquivar ese láser. No, de verdad, ¿eh? Clarividencia. Vamos a spamear. Luego haré un viento sanador. Ahora mismo justo me acabo de curar. Me está haciendo algo, ¿verdad? ¡Oh, oh! Ok, despistar. Buen despiste. A Aerith no lo tirará a Vitalia, así que... No tengo más más con nadie. Qué lástima que esta no haya estado disponible cuando ya teníamos las técnicas para poderlas mejorar mejor. A más más. Pero bueno. Se acabó. Se acabó la magia. Luego tiramos más. ¡Oh! Uy, cuéntame más, por favor. No, quería hacerte la técnica esa que tarda mil años en salir, pero... No te vas a dejar, ¿eh? ¡Aj! Tentáculos. Y es inmune. Ok, a por los tentáculos, gente. Ah, no aguantan tantos. Pero esto sigue inmune. Es que han salido más. Ah, me han parado. No hay más games. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Haz, no! ¿Estás ya disponible o todavía no? Joder, cuántos... Que tengo casi el límite ahí cargadito. Oye, Aeris. No te has tirado el turboéter. No sé por qué. Mierda. Joder, no dejan de salir. No quería gastar esto, pero... ¿Ya? No. Cuidado. Yo les voy a cuidar. Tú, Aeris, quédate en el sitio este que tiras más técnicas y mejor. Lo verás. ¡Eso lo hará! Me han tirado... Estoy mudo. No puedo tirar técnicas. ¿Esto a dónde mira? Tienes un tentáculo detrás tuyo. Eres consciente, ¿no? Gracias. No. Ah... Ok. Espera. Espera un momento. Viento sonador. Pero tenemos que hacer más cosas. Como por ejemplo... Creo que se nos han acabado todos los revitalias que estábamos tirando. Aunque me gustaría que hubiera un indicador para eso. Ah, por ese tentáculo mismo. Un segundo. ¿Puedo atacarle al cuerpo principal? No, ¿eh? O sea... Pero... ¿Tengo que derrotar todos los tentáculos en un límite de tiempo? ¿Antes de que vuelvan a salir más o algo así? Porque es evidente que no quiero utilizar... Mis límites. Hasta que no pueda atacar al cuerpo principal. Ok, parece que ahora es cuando... ¿No? Joder, además se lo toma mal cuando le ataco. No, ¿ahora? El perro le ha quitado vida, pero yo no. No, hay tentáculos. Hay definitivamente... No entiendo. No entiendo. Sigue estando inmune, ¿verdad? Pues que tengo muy, muy, muy poco tiempo para pegarle. Porque en algún momento parece que sí ha recibido daño. Y ahora estoy confuso. El tentáculo B, supongamos que la electricidad lo mata. ¿Dónde está el otro? Rechazo inmunológico. Ahora está... Ahora está... Está recibiendo. Está definitivamente recibiendo. Por Dios. Dime que esto le va a quitar vida. Inmune. Voy a suponer... Que conste que estoy suponiendo. Y puede que mal. Aunque no me digáis la solución. Solo tengo... Un ataque, digamos, para hacerle cuando se quita los tentáculos. Después del rechazo inmunológico es cuando puedo atacar durante, a lo mejor, 5 segundos. No me ha hecho rechazo inmunológico esta vez. Ahora lo está haciendo. Pero creo que eso lo está haciendo a otro enemigo. O sea, a otro liado. Eso es vida. Eso le ha quitado daño. No una barbaridad, pero daño. Este turbo va a hacer... No, le está quitando vida. Le está quitando vida, definitivamente. No entiendo por qué. A lo mejor tengo que pegarle por la espalda y le estaba pegando de frente. Instrucciones poco claras, pero bueno, no importa. Mientras pierda vida... Oh. Hola. ¿Qué va a ocurrir ahora? La lluvia supongamos que es mala. Ah, todavía tengo el aura esta por aquí zurriendo. Está perdiendo vida el cuerpo principal. Podría no ir a por los tentáculos, pero ya... Es la costumbre. ¿Estás perdiendo vida? Sí, estás perdiendo vida. Au. Si sangra podemos matarlo. Es la música de los jefes. Me acaba de... Caer algo en la cabeza. Algo no bueno. Está lloviendo... Están lloviendo muerte y destrucción, me parece. Au. Ok, vale. Las viejas costumbres no las perdemos. He perdido mi triple límite. Oh. Otro turboéter. Es el momento de usarlos, vamos. ¿Por qué estoy haciendo el contraataque ahora todo el rato, maldita sea yo? Eh... Hace espada, por ejemplo. No, estoy en casa. Estoy haciendo turbo. Me parece que fue inútil hacer el turbo. Bueno, ya queda la parte final del jefe. No debería... Me ha congelado estando de culo en el suelo y esto también. Maravilloso. ¡Ah, mierda! Estaba haciendo la contra ahora, pero no me ha dado tiempo. Fue una vez que iba a funcionar. Ahora me he acordado que la contra estaba cheta. Sí, la hacías bien. No te vayas, no te vayas. Gracias. Lo aprecio. Este ataque revienta cien mil veces. Quítate de la lluvia ácida, Eris. Como... cosa. Joder, Claude. Qué pose. Joder. Estamos todos congelados. Ayer, uno ha vuelto. Has fallado el ataque, maldito. Creo que Tifa ha debido perder la autocura. Yo voy a ir latiando de vez en cuando por si acaso y ya está. Multibarrera mágica. Ok, ahora es cuando... ¿Podré hacerle una contra láser? Tendría que usar Aspear cuando me quedo sin MP para recuperar. Y eso. ¿Crees que como a Aris la hemos usado tan poquito? No te salgas del área. Au. Ok. Au. Au. Algo me ha tirado viento. Au. Mama. Ok. Tengo bio. No. Esa mierda verde no es veneno. Cuando yo tiro veneno es lo que le hago a mi gente. ¿Para una vez que voy a usar un antídoto? ¿Te lo puedes creer? Pues... Técnica secreta que te crió. No. Casi uso turbo. Menos mal que no ha llegado a salir a tiempo. Me llegaron a congelar en el tiempo. Y a Cloud también. Y a esta la van a congelar ahora mismo como no me vaya. Ah, pero no. Ya digo. Es posible que cuando lo mate se transforme. Pero la primera parte es de una dificultad razonable. O sea, no es la casa. Eso digo yo ahora. Ya veremos. No puedo curarme. Estoy en el suelo. Pero sí puedo curarme. Un límite más y este tío se va a la porra. Obvia. Es Genova. Aunque solo una versión alfa. Ya volverá en forma de chapas. Ok. Ahora va a tirar el rayo. Tíramelo ahí. Yo cambio de personaje. No ha funcionado. ¡Uh! Ya habíamos dicho de límites. Regeneración. Y una polla. Vas a regenerarte. Y unos huevos. Un momento. ¿Tú no Sephiroth entonces? Todo esto han sido alucinaciones raras. Un momento. ¿Tú sí Sephiroth o tú no Sephiroth? De uno a Sephiroth como de Sephiroth eres. Pero creo que ese jefe podía haber sido un cabrón se se llega a regenerar. A saber cuánto se regenera. ¿Tenemos helicópteros? Tenemos helicópteros y dejar de mirar siempre a Sephiroth. Macho que le gusta mucho estar en los límites entre la realidad y la ficción. No sabemos si es de verdad o no. ¿Puede volar? No me gusta que te haya salido un fantasma del cuerpo. ¿Eres de verdad? ¿O te controla el argumento ahora? ¿Eres un agente argumental? No creo que así. Esta muerte no fue la que te ordenó por ti por fe. ¡Aaah! Me lo temía. Gracias. Gracias no. Es tu destino. Porque en el final normal no morías aquí. Claro que yo creo que tampoco salía a Sephiroth. Persigue a Sephiroth. Sí, ¿por qué no? Yo solo. No sé si esto es de verdad o es de mentira. Pero antes, una siestecita. No me voy a enfrentar a Sephiroth así por las buenas. Aunque se ha ido volando. Y eso yo no lo sé hacer, pero debería tener un gancho aún. ¡Aj! Destino, ¿cómo llevo para allá? ¿Me lleváis vosotros en brazos? ¿O qué? Fantasmas argumentales. Si no, si arriba quiero ir. ¡Ah! Tengo que tomar el camino de los perdedores. De escalera ya hemos tenido suficientes el otro día. Podría haber música. Un segundo. ¡Ah! Hubiera sido interesante. Pero ya que estamos... Aunque no he gastado muchas colas de Fenix, pero siempre podrían ser unas cuantas más. Por dinero no va a ser. Tengo 69.000 de dinero. O sea, no es que nos falte. Esta es la buena. Vamos para allá. Deja de hacer cosas dramáticas, Sephiroth. Oye, ¿eres de verdad o no? O eres otro tío de esos de la niebla. De los que tienen los tatuajes. De experimentaciones raras. Oh no, el destino no quiere que le atrapemos. ¿Tú no eres Sephiroth? ¿Eso yo no sé si es así mucho el destino? ¡Clarísimo! Bueno, por lo menos el número dos es ese, es Nukao. Hemos vencido a Sephiroth. Si os preguntan, yo le maté. A lo mejor te ha curado el destino, pero las gafas siguen molando. Ah, vaya, por Dios. Supongo que no estábamos destinados a montar en ese helicóptero. Ese me vale también, solo hay que robárselo. ¿Estás seguro que quieres hacer esto personalmente, boss? Un momento. Y, ¿verdad? Si, claro, ni Sephiroth ni Ostias. Esto sí que se parece más... A lo que tenía que pasar. Oh Dios, ¿cuántos cinturones te han puesto? Bonito perro, yo también tengo uno. El mío es mejor. Habla. ¿Entonces todo lo de Génova? ¿De qué demonios? ¡Para! ¡De la mierda lo haré! ¡Pueden terminar la familia aquí y ahora! ¡Para todo y salga de aquí! ¿Qué clase de ropa le han puesto al presidente? ¿O al hijo del presidente? ¡Puedo estar aquí! ¡Puérdete! Barrett. Bueno, puedo curarme y tengo fuego, así que creo que con eso va a dar. ¡Puérdete! ¡Ahora el perro! ¡Puérdete! ¡Eres un soldado, ¿no? ¡Cuidado por supuesto! ¡Que te dirige que te owna! ¡Ex soldado! ¡Sumbre! ¡Aquí la otra! Ahora, ojalá tú ver a mi perro Perro A por el primero, sin lugar a dudas Es el que la va a poder liar, no el presidente ¿Lo ves? Ya me la está liando Chico malo, dame la pata Que te meto con un periódico enrollado Tiene un enlace Hacia él Un poco extraño No sé qué significará, pero seguro que luego Será relevante Analicemos al PRT Resiste electricidad, no usamos de eso Uso fuego, así que A nadie le afecta nada porque es un jefe Estaba claro 14.000, 12.000 de vida Pero estoy yo solo, que es lo único A lo mejor Es como una cadena entre el jefe Y el perro A lo mejor si le damos vueltas alrededor Se pueden enrollar, rollo dibujos animados La cadena al dueño Y podemos salir huyendo Pero bueno, no, no está mal Voy a tirarme regeneración Y así aguantamos Ligeramente más al máximo Tenía cura más más todo este tiempo Y no me he dado ni la más mínima cuenta Aunque gasta bastantes PP's o Lo que sea PM's Eh, chico Busca Eh, chico Busca otra vez Mierda, estoy haciendo el ataque del Pero me dispara el otro El dueño, no puedo ¿Cómo se llamaba el dueño? No sé qué, sin ra ¿Qué importa? Pero quiero pasar al modo ofensivo Haciendo lo del contragolpe este Pero no me dejan luego atacar En modo furioso Enseguida me cortan el rollo Así que no estoy haciendo nada Pero bueno, sigue siendo un ataque que hago Que es una animación bastante corta Así que Está bien, ¿no perro? Tú no te vas a librar, chico Ven aquí Dame las zapatillas Debería curarme por si acaso Aunque tenga el Revitalia Cura poco a poco Dejadme un momento Perro, eso es justo lo que no quería que hicieras Au Tampoco Mucho, mucho Como jefe los he visto peores Ah, sí BTC Lo único que me están cortando Todas las cosas que quiero hacer Y la cura tarda su tiempo A lo mejor debería usar un objeto Tengo ni pociones para parar un tren Esto es ligeramente más rápido Claro que no me cura todo lo que debería Nota mental Venir, gilipollas Ahora que tengo contraataques Yo queriendo pasar al otro modo Y si empiezo en el otro modo Podemos hacer cosas más divertidas Au ¿Tienes dos monedas? ¿Y? Yo tengo 69.000 de dinero No me das envidia Ok Es la gilipolle más grande que he visto en tiempo Pero vale Au Qué cabrón Me ha pegado Tiene un tentáculo el perro Eso no vale Qué clase de perro es ese Chico No me obligues a hacerlo Porque lo haré Sienta Pórtate bien ¿Sabes qué? Pero es muy tonto Y en tu casa no lo saben A lo mejor tiene más perros Es Rufus Au Buena esquiva Vale Esquivas cuando te ataco Tengo que matar recientemente al perro Sin embargo Necesito probar una cosa Esquiva esto En cuanto termine Ese ataque claro ¿Estoy lejos? No, no estoy lejos Esta no la esquivas Uff Qué poco tiempo les dura la vulnerabilidad Debo atacar al perro primero Uy, qué poca vida te he dejado Te ha debido dar el golpe sin querer Está haciéndole cura más Más el hijoputa al jefe Ok perro Lo siento mucho Yo no quería Pero por otra parte Sí Vamos a llevarnos bien Le hace electro al dueño Para que haga un ataque Con electro él O algo así Me tengo que poner No puedo cambiar a modo violento Tengo que empezar en modo violento Básicamente Intento cambiar a modo violento Y no ha funcionado ninguna de las veces Ahora es solo los dos Espera No ha terminado Ah No han caído Pensaba que iban a caer las monedas Y iba a hacer algo nuevo Cuando caían las monedas Mira También se hace cura Más más No me das envidia Mientras tú recargas A joderse Y revitalia Para luego Vaya Las monedas lasas No se pueden cubrir Y esquivar Hay que hacerlo muy justo No le encuentro el punto Ven aquí Eso no es venir Joder También es que voy al lado Incorrecto Ya vendrás Y si no te traigo Eh tú ven Cuánto tiempo Piensan durar las monedas Quería calcular A ver cuándo me podía acercar Digo Ya será suficiente Macho Eres más pesado que uno Que lo era mucho Además No puedo atacarle Con ataques básicos Tengo que intentar hacer No Con modo violento tampoco Literalmente Tengo que intentar Que venga él a mí Pero no viene él a mí No le hace falta venir Tiene rango Pues así podemos estar Todo el día Porque no llegamos A ninguna parte Ni tú ni yo Bueno hay una cosa Que puedo hacer Dime que te des Sus gracias Que te acercas ¿Eh? ¿Dónde está tu dios ahora? Por dios Hace el modo ofensivo No me jodas Flow Voy a tener que esperar Y llenar el límite No puede ser ¿Verdad? Voy a tirarle bio Mientras tanto Para joder un poco Toma Chúpate el veneno Aunque a lo mejor Eres inmune ¿Eres inmune? Resiste medio al veneno Pero no es inmune Inmune Aquí podemos estar Todo el día Eventualmente Se me acabará Descrenando el límite De nuevo Estoy en modo Violento Así que no tengo Velocidad de movimiento Pero es que entonces No puedo hacerle la contra Ahora estás recargando Ah Sin embargo A veces sí me hace la contra Aunque no haya recargado Las monedas de humo No sé para qué sirven Tengo que esperar A que haga un ataque Y entonces atacar yo Ya lo he descubierto No era difícil Solamente era Tener Paciencia Pero es que eso Es costoso Una cura normalita Me vale No pensaba que fueras A venir hacia mí Demasiado tarde No hay un parry de comandos Sí La verdad es que sí Pero No creo que funcione Con la mayoría De los ataques Que hace Porque los Ataca desde lejos No ataca desde cerca Y ataca con balas ¿Cómo coño hago un parry A las balas? Puedo intentarlo Pero Au, 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 au Sabes que quitas una mierda ¿No? Porque Ese es el parry Pero También hace ataque normal Eventualmente se murió Un poco pesado Son demasiados cinturones Eso sí Este combate Sí que ocurría Ahora El diseño del hijo No era tan así Tenía menos cinturones Definitivamente Aquí nadie me hace caso Cuando digo que os vayáis Entonces ¿Para qué os hemos pedido Que os vayáis? Al fin y al cabo Solamente han enviado Cuatro tíos Para seguiros Creo que pueden Managrarse En su propio ¿Has visto A ambos en acción? Sabes que pueden Además ¿Qué fue eso? Eso somos nosotros Apañándonoslo Tengo que creer Que han hecho eso Espero que lo ¡Dumbre! ¡Hey! ¡Maldita! 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 ¡Oh! ¿Va a ser un combate A distancia? Ok No Va a ser Nos caemos al vacío ¡Ugh! Era un combate Interesante ¿Qué Haces? ¿Tú aquí? Y Y el argumento No tiene nada Que objetar A que estés aquí ¡Wiii! Eso antes era un bosón En el ascensor Es que me suena Argumento Acabar con él Simplemente no le deja nada ¿Has ayudado en qué? Es que esta Menú Va a haber jefe De verdad Pero le han tirado Por la ventana O simplemente le han evitado Que avance ¿Han matado a Wedge? ¿Porque no tenía que estar vivo En este punto de la historia? ¿O Simplemente le han impedido Que avance Para Interferir de alguna forma En la historia? No lo sé Ya lo veremos Tal vez Pero se lo han tirado Por la ventana Que Anticlimático Para eso ¿Para qué lo dejan viviendo Después de caer La La plataforma? No sé ¡Ey! En el ascensor Hubiera molado más Le da al menú Pero No hubiera hecho falta Bueno Tenemos Electro Así que Eso Es malo Vale Matemos a los bichos Primero Le he dado al menú Para ver si tenía que cambiar algo Pero en realidad no tengo que cambiar nada Así que Continuamos Ahora vamos los dos a distancia Este combate va a ser interesante ¡Anda! ¡Uf! Hay objetos para Protegerse O sea que Va a hacer Cosas como eso Barrette Quédate aquí Que tengo una cosa Que podemos hacer Que es mucho Electro No sabemos Que le afecta Pero será Electro Supongo yo Au Uf Invocaciones Mira Más chocobos Uh Barret Vas a tener que tanquear Una barbaridad increíble El defensor C Está más bajo Joder No me dejan terminar el ataque nunca Ok Dejaré de hacerlo Supongo Pero El área contra este enemigo No es lo mejor Porque también tiene áreas Pero que nos hacen daño Podríamos invocar a Siba Sí Pero Tenemos chocobo gordo Lo primero Lo primero Vamos a rezar un poco Padre nuestro Que estás en los cielos Enseguida te sacamos Ok Creo que la cobertura Se fue a tomar por culo Ahora es cuando Chocobo A por él Uy Esas balas Hagamos Matrix Barret Así Esquívalas Ahora ¿Dónde está tu dios ahora? Eh Peleate contra eso El problema Es que tenemos a dos personajes Que les cuesta llenar la barra Y una invocación Que utiliza dos barras Para cada ataque Pero por lo demás Catapun por ejemplo Au Catapun me hizo Ahora necesito hacer efecto avalancha Y Y Revitalia Empecemos por Revitalia Me he dado cuenta que Aero Es la técnica que hemos cogido De objetivo múltiple Aero estaría siendo mejor Simplemente por ser objetivo múltiple Me acabo de dar cuenta No te acerques a las explosiones Por favor Que lástima Te acabas de morir En cuanto te he revivido ¿A que sí? Pues eso no es bueno Te reíbo luego Me temo que ahora mismo Donde estabas Te mueres muy rápido Y me parece que el Chocobo Va a tener que terminar su ataque ya Au 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 Vale Vamos a No he podido hacer otra habilidad Con el Chocobo Bueno Que lástima Me hubiera gustado que hiciera otra habilidad Más luego la final Pero es que se ha liado Parda Muy rápido Revivamos esta vez Sí Júranos No me hagas esto No le apuntes a ella No le apuntes He cambiado para que no le apuntes a ella Paso de mierdas Voy a curarme a mí mismo Ahora A ver quién es más tan que tú o yo Gilipollas Está Tenemos que dar la vuelta Ahora vengo Espera Que no veo al objetivo Au 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 Bien Vamos a buscar Siempre me está mirando Por lo tanto el objetivo está detrás suyo Por lo tanto no puedo apuntarle Si no tengo dos jugadores operativos Me encanta Este jefe va a ser pesado Aunque el defensor ya tiene poca vida Un electro a lo mejor Le funciona Reivamos Esta vez de verdad Tenemos a estos dos Que les cuesta rellenar la barra Y es un problema definitivamente Podré curarla Tiene mala pinta la verdad Si no O sea Me voy a quedar en el pilar No te importa Menos mal Eventualmente Ahora se ha enfadado Así en vestida Hay una polla Voy a ponerme detrás del pilar Pero se ve que O sea O de los escombros Pero no Bueno Otro revivir a la porra No voy a esperar un poco Para revivirla esta vez Está demasiado cerca el enemigo Y no me gustaría ver Lo que puede pasar ahí Pero ahora ya es Cansinear Por cierto ¿Te acuerdas de este ataque? Creo que antes no lo viste Suficientemente bien Tiene ruedas A por la derecha Reciben daño reducido Las ruedas Por el motivo que sea Es como si Si es que tuvieran escudo Joder Pues vamos bien Porque no le ha quitado una mierda Si es que con 3000 de vida Tampoco sé como quiero que sobreviva Pero yo que sé Disparemos y ya está Hay que pensar Pueden disparar Pero no sé por qué las ruedas Me ha quitado tan poco Tan poco daño Que hay que hacer para Para desactivarle esa Lo de las ruedas Porque es que Esta es la vida que le he quitado Después de tirarle una Una especial O sea que Va a estar complicado A ver Aeris No sé cómo va a hacer Que estés viva La verdad De verdad Que es un misterio Por ahí El pilar es la clave Vamos a probar otra vez Pero que coste Que hay un límite ¿Por qué la miras a ella? No No Madre de Dios ¿Qué te estoy pegando yo? Hazme caso a mí Esto es muy ridículo Au, au, au Voy a ver si consigo Que ella sobreviva Por una vez Clariviencia Ni me había molestado En usarlo Porque las dos barras No le van a durar nada No sé por qué Está yendo a por Aeris Pero la voy a usar de cebo Un poco Aquí a ver A ver cómo llega El laser guiado Ahora Yo creo que debería Estar yendo por las ruedas Pero no puedo Le quito Cero Coma El viento Aero debería darle A todas las partes ¿No? Es débil A viento Yo pensaba Que era débil La electricidad Pero se ve Que no Ok No me da tiempo Apartarme Intenta dispararle No puedo poner un área En cuanto pongo un área Me la niega Con esto Es que ocupa además Todo el área Pero me gustaría Porque Haces dos ataques Dentro Está mirando Al otro Ahí le da La rueda Sin querer Gilipollas De mí ¿Por qué Estás mirando Objetivo A la rueda Así Se ha movido Ligeramente A ver si Barret Tanqueará Mi último turbo Eter Ahora sí Consigo Subvivir Sí que podía Tirarme Al otro Límite Resistencia A viento Se acaba de subir Resistencia A viento El desgraciado Ok Electro Uh Esa rueda Está medio Jodida Creo que el perro Está centrándose En esa rueda No merece la pena No merece la pena De todas formas La CPU Apunta automáticamente A la rueda Por algún motivo Esto Vamos a tardar Una semana Aproximadamente En hacerlo Vamos a tirar Clarividencia Ahora sí Consigamos una tercera Barra Porque definitivamente No vamos a morir Está casi fatigado Se tiró resistencia No Fatígate Porque siempre que está A punto de fatigarse Hay vídeo Que le salva La fatiga Me gustaría ver Cuánta vida tiene Pero no puedo Analizarlo Al entrar en el menú Podría haber cambiado Las materias Y podría haberme puesto La materia de análisis La verdad ¿El apoyo? ¿Faerico aquí Me servirá de algo? El hada esta Se pone a disparar De vez en cuando No sé lo que dura Pero Uff Eso se va a acabar rompiendo Está atascado Qué pringao Este Debe la electricidad Definitivamente Yo necesito Eter también La verdad Esto Necesito que se muera A usted Si no 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 O sea No soy gilipollas Ah Bien Este se ha protegido Automáticamente Ahora Esto se va a romper Este está más sano Dispárame a mí Por favor Lo ha roto Definitivamente ¿Tú estás bien? Buen trabajo No gastamos Paeters Uff Pues ha durado poco La protección Pero esto Se lo come Usaré Tampoco quiero Dame un poquito De magia Porfa Dame un poquito Más ¿Puedes Me llevará Para mí Tenía que haber utilizado El campo mágico Todo este tiempo Que no me había dado cuenta Que no lo tenía Y lo quería haber puesto Antes Vaya Pues más Aethers Va a ser el único listo Que busca las coberturas Esto va a ser Gastar todos los Aethers Del mundo Pero vamos Por si acaso Voy a tirar un Revitalia A Eris Que no sé si le durará O no Y luego me tiro Otro a mí Joder Mis pocos escombros Que me quedaban Y nunca estoy En el Aura Pero es que Esta se ha ido A la otra punta Del mundo Para buscar cobertura Le va a servir De poco Porque la han cerrado En el combate A muerte Ya poco a poco Va bajando la vida De énfasis En el poco a poco A lo mejor Ahora sí El ataque definitivo Puede hacer algo Ahora las ruedas Quieres que no le han ido Bajando la vida Pero es que Creo que no merece la pena Tampoco está ramblando Mucho últimamente Tengo disipa barreras Tengo disipa barreras A lo mejor Funcionan las ruedas Experimentos que hacer 10 dpm Y dos barras Vamos a probar No, no No puedo Menos mal ¿Para qué sirve disipa barreras? ¿Solamente para la casa? Porque me lo estoy viendo Que a lo mejor Ese láser Espero que no viéramos Nadie en medio Au, au, au ¿Qué ha pasado? Aún así Le sigue quedando Demasiada vida Más de la que me gustaría Está a puntito Pero a puntito A puntito No Fatígate ¿Por qué nunca se fatiga? Ah, venga ya Estaba a punto Es una buena idea Ella ya lo ha hecho Ya no tiene ruedas Ahora sí que está atascada Pero estamos en un área limitada El siguiente ataque El siguiente ataque No lo podemos esquivar ¿Qué parte de utilizar el Ether no has entendido? Todo Meterle todo Gracias Subidas de nivel O sea, ya iban haciendo falta Voy a guardar Por si acaso Te han dado los spoilers Sabes que no pueden estar muertos De hecho, literalmente somos invencibles Si el argumento no quiere que muramos No podemos morir Somos inmortales Nada de lo que estamos haciendo Sirve de nada Porque ya estaba predestinado A que ocurriera Entonces Eso la verdad es que Fastidia un poco la tensión Claro que Tener que repetir el GFS Sería frustrante Así que eso sería Un buen sustitutivo a la muerte Probablemente sea peor Aquí sí vais a utilizar ascensor Pero perro, además Ya digo Conoces los spoilers Sabes que no están muertos Llamamos media hora de jefe No lo dudo Ha sido interesante Cuanto menos Ahora ha ido mejor De lo que esperaba Con este equipo tan de lejos Y eso Han ido mejor de los que esperaban Los combates en general Aunque ha sido bastante lento Pero Podría haber sido peor No podéis hacernos nada Si el argumento dice que esto no tiene que ocurrir Uh, metámonos en su mente Y tú eres Ah, claro Nosotros tenemos Cerrados, señor Sí, puedo ver eso Es solo una cuestión de tiempo Aquí estamos Bueno, entonces Pues entonces ¿Qué es este grupo de fallos heces Pearson Que veo me antoror Avalanche Siobro Fuerza local Usted El carano de la ¿Dónde están los demás? ¡Los de tu cabeza! ¡Mucho! Si no es lo que yo habría elegido como mis últimas palabras. ¡Los de los ancianos! Pero se sienta libre de matar tanto el idiota y el dom. Aerith, has salvado mi Marlene. Ahora es hora de volver al favor. Espera. Unas cosas podrían haberlas traducido de forma literal. Es hora de que te devuelva el favor y hubiera quedado mejor, la verdad. Eso pasa por hacer cosas en sitios con tantas motos. Ahora. Imagino que... Vamos a usar motos. No conocemos a nadie que le gusten mucho las motos, ¿verdad? Y a lo mejor pueda ser otro jefe más. Porque me lo estoy temiendo. Buen derrape, la cámara lenta te ha quedado fetén. La puerta se abre al revés. ¿La puerta se abre al revés? ¿Estamos todos locos? ¿Por qué se abre la puerta al revés? Pero... No había más coches más veloces que eso. Para huir. Ahora. Esta escena es así. En el original, tienen que coger la furgoleta. Que tiene pinta que eso va a 20 por hora y empieza a echar humo, pero bueno. Tiene que haber afeitado el bigote. Esa es toda la velocidad que va a alcanzar, yo creo. ¿Eres el colega que nos conocía? ¿Eres el colega que nos conocía? Hmm. Pero está bien pensada. De gritar el cristal para poder saltar por él. Y se ha hecho el chulo, que también le gusta bastante. Ahora, esta es... Esta es una de las mejores escenas en el Final Fantasy original. El problema es que ya lo hemos visto. Porque hemos tenido que meter otra escena con Jesse. Se ha pausado la grabación porque ha sentado una escena bloqueada. ¿He entrado ahora en una escena bloqueada? Pensaba que toda la parte de huir en moto sería la escena bloqueada. Lo de hasta ahora. Y este es el último capítulo, huir. Pero... No lo celebraría aún. No lo celebraría aún. Mano, tú necesitas encenderla. No lo sabías. No lo sabías. No lo sabías. En la segunda pensión, tal vez el frío te lo sube mejor. ¡Hey! ¡No pate! Ve... Ve... ¿Ah? ¿Allá donde conduzca el destino? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Están todos viendo esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esto... 100% así no era. Teníamos que huir en moto y haber una escena de que nos perseguían con las motos, que es lo que ha ocurrido cuando estuvimos con Jesse. A lo mejor no vamos a hacer una repetición de la jugada. A lo mejor esto va a cambiar. Si es demasiado argumento. Ahí veo demasiado argumento en esa torre y no sé yo si me gusta... que haya tanto argumento. Eso no puede ser bueno. ¿Qué es todo esto? A lo mejor se van a juntar todos y se van a transformar en Nomura. Y el jefe final tendrá que ser Nomura, gigante o algo así. Con sus poderes argumentales. Tío, en serio, ¿qué clase de ropa es esa, estúpido hijo del...? Es que es muy raro, ¿no? Pantalones, falda escocesa, cinturones. ¿Verdad? Sí, muy bien. Los hombres están en stand-by, señor. Tus órdenes. ¿Luchar contra el argumento? ¿No? ¿Pelear contra el argumento o algo? Es como que todo el edificio se hizo de ellos. Sí. No entiendo. ¿Qué están haciendo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde está? No crees que se acercan en él, ¿no? Espero que esté bien. ¿Quién? ¿Esto nos va a abrir? Es hora de ir. Decidme que no viene quien yo sé que va a venir. No entiendo por qué han revivido a Wedge para volverlo a matar. De verdad, así es lo que ha ocurrido. Ha sido todo muy raro. Entonces sí, repetimos esta escena. Digo yo que no podíamos luchar contra el argumento. Y hay que proteger el furgoleto. No. ¿Porten torne? Ahora me tengo que acordar como tenía que hacer yo las cosas aquí. Oye, no paséis por mi lado, que no os puedo atacar. Ataque a distancia, no. Me gustaría hacer ataque a distancia, pero no. ¡Puedo correr más! ¡Puedo correr más! Ok, a lo mejor ese era el control importante que no estaba viendo. Yo me quejaba de la furgoneta, pero estaba yendo, macho, de paseo, de camping. Bueno, pues nada, ya estamos. Ya estamos ahora, ese tío no puedo llegar. Eh, un momento. ¡Guay va! Así sí. ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Oh! Pero ya digo, esta escena pierde un poco de importancia, un poco de peso, porque ya la hemos visto. Más o menos. Con Jesse. Y es bueno que metan más actividades con el resto del equipo, pero esta escena solamente ocurre una vez en todo el juego. Y ahora, de repente, ya no solamente una vez. ¿Es una Hardy Daytona el nombre de la moto? Oye, dejarme al coche. Te lo necesito vivo por motivos argumentales y todo eso. No queréis enfadar al argumento. Mierda, botón equivocado. Mierda, botón equivocado. Me cuesta llegar a veces. Creo que no puedo pegar y acelerar a la vez. Ese es el problema. Quiero ir acelerando todo el rato y eso es imposible. Eh, eh, eh. Bueno, no importa. O sea, un poco sí importa. Estoy cobrando Tu casa. Podemos usar los de rampa. Está la carretera. Ojalá pudiera manejar. Barret, para derribar el helicóptero Joe o algo así. Uf, cuidado. ¿Salto? No. Puente. Oh. Ah, punto de control. Le hace falta música de Dayton, además. Hijo de perrilla. Ven aquí. La música está bien, pero es más de acción que a lo mejor más música de conducción. Oh, no. Uno de esos no. Eso sí que no. Parece que va a su rollo. No tenemos por qué enfrentarnos a él. Oh, mierda. Ya no va a su rollo. Au. ¿Cómo está sobreviviendo el cachivache? Ese no lo sabe nadie. Esto es un semi-jefe. ¿Cuánta vida le van a poner? Demasiada. Podría ser feor. No te vayas. No te vayas. Vuelve aquí. ¡Vuelve aquí! Dispare, Barret, eh. No se te ocurra parar. Au. Y fa, apenas has perdido vida. No me seas dramática. Por Dios. No te vayas. No, tú no te vas. Tampoco tienes que le ha importado demasiado. Si me gustaría que te hartes lo del medio. No te digo yo que no. Pero es que no me da para más gas la moto esta. Pensarías que sería mejor, pero no. No te vayas. Te maldigo a cien veces. Voy a guardarme para el tajo giratorio. Tal que ahora. Y espero que no haya más. Pero como haya más, te va a rescatar tu padre. Me va a recuperar vitalidad, pero Tifa no. Eso es un problema. Cachivache ese no puede recuperarse. Eso es malo. Eso no lo arregla. El argumento nos salva para que no se nos caiga encima. Porque no se suponía que nos lo tenían que caer encima el tejado. Oh Dios, detesto a ese argumento. Ahora. Mucho me temo que esto solamente va a ser la introducción. Estamos huyendo en moto. Es evidente que el tonto de las motos tiene que aparecer. Oh oh. Quita, quería apartarme de la bomba. La música mola, pero ya digo. Ojalá fuera otra distinta para esta persecución. ¿Nadie más piensa venir? Nada de lo que hacemos es que no se nos da. Nada de lo que hacemos es gracias a nosotros. Es el puto argumento. Oye destino, no tienes nada que decir contra esto. Hacían falta más jefes. Supongamos que esas ruedas me las he cargado. A ver cómo conduces sin ruedas. Esto es 100% absurdo. Tiene vulnerabilidad. Tenía que haber guardado el triángulo, me temo. Pero bueno. Yo pensaba que Genova Alpha hubiera sido una buena forma de terminar los jefes, pero no. Bueno, lo del ascensor hubiera molado, pero si hubiera sido un ascensor. Pero entonces cómo activamos. Tenían que haber adaptado eso de alguna forma. Oye, es que se están reparadas las ruedas. ¿Cómo demonios funciona eso? Au. No. No te deshacen ahora, chicos. No te deshacen ahora. No te deshacen. No te deshacen. Vamos. Y encima le han puesto mucha vida. Hubiera molado que le rompamos las ruedas y se estrelle por ahí o algo así. Para que sea impresionante, para que sea una cosa visualmente interesante, ¿no? ¡Un jefe de verdad! Justamente va a no traerse al fuego. Porque después de 5 jefes La verdad es que también pierde un poco El factor sorpresa de ¡Oh jefes! Oye Tifa esquiva un poco Las balas eléctricas Porque si no a ver quién te salva Esa no la he visto Déjate coger Y estoy metido todo el rato en turbo Vamos, o sea, acelerar Está vulnerable por 400 O sea, esto debería Hacerle ya bastante dañito Muérete, no quiero otra fase más Por favor No me había fijado que subía el multiplicador Cada vez que lo volvías a dejar vulnerable Como los jefes siempre tienen una escena Antes de quedarse vulnerable Pues nunca lo aprovechamos la mecánica Pero justo, justo conseguimos que haya escena Antes de que llegue ese momento Una fase más y está muerto Aún así Me atrevo a apostar a que esto no ha terminado ¡Uf! He sido desafortunado por intentar atacar de lejos No me jodas que aún la vamos a cagar No te pongas en medio de la electricidad Que no la veo Venga, que ya casi está No te me escondas las ruedas Demasiado fácil Claude, veste a la porra Que estás bajo mínimos ¡Oh! ¡Ataque con un perro! Lanzamiento de chucho Muerde los cables Si es que siempre es lo que funciona ¡El salto! Tenía que haber un salto Siempre hay un salto Hombre, el que faltaba No esperaba a este soldado precisamente Pero veas un poco anticlimático que fuera el otro ¿Cómo le gusta el melodrama, macho? No, deja de poner ahí la plumita y todo el rollo ¿Por qué te bajas? ¿Por qué te bajas? ¿Tienes que pagar el peaje? Historia principal Enfréntate a tu destino ¡Bueh! Vamos para allá Que es lo peor que voy a... ¡Uh! Me enfrentaré al banco ¿Por qué me seguís Si luego no estamos de verdad en el equipo? Dejarme Tengo que enfrentarme a mi destino ¿Por qué no nos hemos enfrentado a suficientes cosas? Las colas de Fénix hacían falta ¡Ah! ¡Qué raro que no haya salido el tío de la moto! A lo mejor aún tenemos que coger la moto de nuevo Pero sería muy... Porque sí ¡Destino! ¡Hola! ¿Es el destino? ¿Por qué no estamos yendo en moto? Que aún queda un rato para el final de la carretera Destino Destino Destinillo Oh Están lloviendo plumas Cómo te gusta dar el cante de verdad Sephiroth Mucho afán de protagonismo es lo que hay No Será un combate de verdad Ok, a**hole No 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 Y tú Es Si este mundo no se ha hecho, también se van a las hijas de sus hijos. El mundo no va a acabar hoy. Pero tú. Tú lo harás. Escucha. Um... Destinidad Espera Ok Ok Esto es así Pero ahora de repente Fueron los fantasmas Todo este tiempo ¿Y a quién se le estás diciendo eso exactamente? Vale, es un flashback Pero no estaban esos fantasmas en ese flashback No deberían haberlos estado Pensaba que iba a estar ocurriendo a la vez O alguna subnormalidad semejante O yo que sé qué Vale Era un flashback Entonces no pasa nada Aunque quién sabe ¿Por qué tienes el poder de manejar la historia, Sephiroth? ¿Es que no deberías estar aquí para empezar? Este es el punto de no volver Cuéntame ¿Es que no deberías estar aquí para empezar? Destinidad Todos sabéis demasiado Y carreras de chocobos eventualmente ¿Qué? Boundless Terrifying Freedom Like a great Never-ending Sky What you heard What you heard just now Were the voices of the planet Those born into this world Who lived and who died Who returned They're howling in pain Because of him Because of him Sephiroth They Their words They don't reach him All these moments and memories Precious and fleeting They're like rain rolling off his back And when they're gone He won't cry Or shout Or anything He'd tell you that he only cares about the planet That he'd do everything in his power To protect and preserve it But this isn't the way it's supposed to be There's no greater threat to the planet than him Sephiroth has to be stopped He has to be And that's why I... I'm asking you To help me I know that together We can do this But if we do We'll be changing more than fate itself If we succeed If we win We'll be changing ourselves I guess Maybe That's why I hesitated You said it yourself He has to be stopped Eso es parte del destino Y frankly He's heard enough howling for a lifetime Se me olvidó guardar No hay forma de saber que te deparan el destino más allá de la barrera de los ecos Antes de cruzar Aprovecha esta última oportunidad Para comprar los artículos necesarios en la máquina expendedora O sea que hay un combate Básicamente Hay un combate Nuevo archivo ¿Por qué no? Pero toda esta escena ha sido un poco rara Uh, tenéis que ayudarme a derrotar a Sephiroth Pero entonces cambiarán nuestros destinos No cambiarán nuestros destinos Nuestro destino siempre ha sido en el original acabar con Sephiroth Todavía no sabemos O sea, a estas alturas del juego todavía no deberíamos saber que tenemos que acabar con Sephiroth Sephiroth ni siquiera hubiera aparecido todavía Pero eventualmente se volvería evidente que nuestro destino es acabar con Sephiroth Eso no va a cambiarnos a nosotros No a todos, por lo menos Ahora, demasiada charla del destino y no sé yo qué opino al respecto ¿Pensamientos? Cloud, deberíamos ir Entonces, si vamos a pasar eso, no hay que volver ¿Es nuestro destino para defiar destino? Es una pregunta interesante A lo mejor se cree que es más interesante de lo que es, pero sí Gracias, Cloud Ok Ahora, no me mola que Aeris conozca lo que va a ocurrir en la historia Es un cambio... Demasiado Mi problema reside en... Aunque supongo que lo comentaré después Entonces, para jugar al remake necesitas haber conocido la historia original Es que ya no es un remake Ahora es una remake continuación Porque si el destino de lo que ocurre en el primero es parte del argumento Y seguramente cambiemos el destino Entonces necesitas conocer el argumento del primero Del juego original, por lo tanto Es raro Sí, vamos, creo que lo que puede pasar Y la historia del original era buena No sé yo si ahora al querer cambiarla la van a fastidiar Pero bueno, ya veremos, a ver Y el problema es que claro, como es un argumento nuevo Quiere decir que tienen que enrevesarlo de nuevo más todavía A saber qué van a hacer Como la historia no era enrevesada para empezar Ahora Que supuestamente es otra historia Aparte, quiere decir que tienen La libertad de enrevesarla más todavía aún Y entonces se puede liar Espero que no la enrevesen demasiado Barret, venga, vamos Que es lo peor que puede pasarte Tú ya te has muerto y te han revivido, así que No, no se puede ser Gracias, no por lo tanto No soy el primer primer Te has muerto Que es el primer Lo que pasa es que al ver esto no sé si es que... ¿Cuánto lo van a cambiar? ¿Hemos vuelto hacia atrás en el tiempo? ¿No estamos donde antes? ¡Ah! 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 No he dicho ahora que lo he dicho. Eso no está bien. Como algo... Si algo raro pasa. Está... Como creando duplicados de los objetos, llevándoselos, pero sin embargo esta carretera sigue bien. Nos vemos envueltos en los turbulentos vientos del destino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bonito! ¡Ah! ¡Ah! Eso parece grande y violento. Bueno, ¿qué número de jefe final vamos ya? De la primera parte. No podemos coger la carretera sin que jodamos el espacio-tiempo. Ok. De todas formas, esto es un jefe compuesto de los ecos. ¿Verdad? Así que no sé yo qué implicaciones va a tener derrotar esta cosa. ¿Cómo coño vamos a derrotar esta cosa? ¿Con la espadita minúscula? En comparación, digo. Yo me rindo. Acepta tu destino, Claude. No, no me des el control. ¿Qué quieres que haga? Lo puedo mirar mal. ¡Wiii! No, tranquilo destino. Si voy por el único camino indicado... En realidad estamos luchando al destino porque estamos haciendo lo que quiere él. Mi libertad es escasa. ¡Ey! 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 ¿Estás feliz de verme? No me iría tan lejos. Así que eso, también. Es una risca, ¿eh? Se ve mucho más como un árbitro de la fecha que los otros. ¡Nos podemos batirlos! A por ellos. Tu primera. Bueno, ahora es más pequeño. Pero son tres. Me pido el rojo. ¡Un momento! ¡Un momento! Estamos luchando contra nosotros mismos. Uno tiene espada, otro tiene disparos y otro puño. O sea que sí. Tiene pinta. No, uno va a magias aparentemente, pero hubiera sido una buena temática. Vaya. Vayamos a por el presagio de Karmesi. Es rojo. Corre más. Debería ser más peligroso. Bueno, analicemos, pero mucho además. No tienen debilidades especiales. ¡Analisis fallido! Bueno, sabemos que tienen... Sabemos que tienen 12.000 de vida. O 13.000 o por ahí cada uno. Excepto el grande. El grande tiene 142.000. No es tanto. Es como tres robots de los que nos hemos enfrentado antes. Uno encima de otro. Pero aún así. Son inmunes absolutamente todos los elementos del universo. El jefe del todo. Estos no tanto. Aunque absorben fuego, electricidad y... Absorbes fuego. O sea que te estoy curando cuando te ataco. Aquí sí. No, algo de daño te hago porque es ataque físico después de todo. Pero aún así... Claude debería no enfrentarse al rojo. Luego. Vayamos a por este que parece que es el que hace magias. Luego. Vayamos de forma aleatoria pegándole a la peña y ya está. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Claude ya sabes revitalia barres que se me ha olvidado hacerlo. Me ha de absorber hielo por suerte. Así que creo que Tifa va a ser el personaje principal en esta pelea. Au. No me... ¿Y bien? Eso es malo. Acaban de quitar a los personajes. Ok, avancemos. Si pudieran ir. Si pudieran ir... En modo atacar. Porque ahora mismo estoy en modo atacar. Sería mejor para correr. ¿Otra vez? ¿Cómo te gusta, macho, ser la damisera en apuros, Claude? Últimamente. Ok, al rojo no. Se te ve muy entusiasmado atacarle al rojo. Han recuperado toda su vida. Ok, Piro no puede hacerle la contra. Pero bueno. Ah, seguimos teniendo el efecto avalancha. Buen trabajo. Barret, 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 Barret. Bueno, hazte como que te hemos curado y ya está. Seguiré pegándole al azul. Parece que, como ya digo, es el que hace magias de lejos, aunque no realmente. Eh, se me ha antojado. Sabes que, rojo, eres muy pesado. A por ti que voy. Hala. Por listo. Joder. Sois muy poquito pesados, eh. Ahora es cuando... No. Estaban dos cerca. Podía haberle pegado los dos. Es que la prisa con la preparación que tienes que hacer, pero bueno. Ah, no. Déjame terminar el ataque. Déjame terminar. No me juzgues. Me están juzgando. Redisparse al coche. Ah, buen trabajo. Esperaba... Bajar deslizándome, les digo la verdad. Esto es, ¿ves? Así mola más. Tengo control, tengo control. Ah, ojalá fuera más largo. Otra vez los tres y otra vez con toda la vida. Pues nada, esto es aguantar más que otra cosa. ¡Ey! Solo tenemos un destino esta vez. O un presagio. A por él. No atacaré con Cloud porque el fuego y todo el rollo, pero... Esto se puede hacer. Ah, 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 ah. Barret, un momento. No puedo evitar ver que se nos ha acabado el efecto avalancha. Me gusta demasiado el efecto avalancha. Sabes que me gusta tener vida yo también. Bien. Eventualmente. Mereció la pena. Curioso que en este combate no tengamos a Evis. ¿Qué estará haciendo por ahí a ella sola por su cuenta? Oye, vale, ya. Esto es abusar. Y si quieres que abusemos, abusamos, eh. Hijo puta, me lo ha cortado a medias. Pensaba que una vez que lo empezaba a hacer era imparable. Un momento, le estamos quitando vida a él. Le estamos quitando vida a él. Le estamos quitando vida al de verdad al pegarle ahora. Ok, le hemos hecho más daño de lo que pensaba. Vuelta abajo. Uh, si le hubiera podido hacer el límite. Cuando... Ah. Ahí estáis. Ah, no vale. Se está recuperando el brazo. Nos están dando spoilers. Spoilers muy fuertes, además. Ah. ¿Qué diablos vi justo? Una vista de mañana, si te faltan hoy. Pero eso es un buen futuro, o sea... Estás por ahí corriendo por el campo libre, estúpido perro. No entiendo estas cosas. Y el brazo lo ha recuperado, como me imaginaba. Hubiera preferido matar al jefe sin brazos. Así hubiera sido más fácil. Combate de dos contra uno... Dos contra dos, entonces. Tratamos un perro. Centrémonos en el azul, digamos. Me cae mal. Por algún motivo. Qué folla que he hecho la contra sin querer. Pero había olvidado que tenía contras. Me voy a tirar Revitalia a mí mismo. No te importa Barret, eh. Aunque también necesitas más curas. Barret te ha tocado atacar. Deja de... ¡No me marches! Por lo menos puedo hacer que cobren un poco. Ah, bueno, no. Siguen con la vida bajada. Perfecto. Nota mental, cular a Barret. Uff. Transformación. ¿Pueden hacer eso? Sigo pegando. Uh, madre mía. Qué hostia tienes. Ahora mismo más interesante. Está fatigado. Tenemos que ir 100% a por él. Y te digo más. Habilidades. Una espiral... No, 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 no. Qué cojones. No puedo hacer fin de la eternidad. Esta me vale entonces. Pero hay que hacer que pierda vida el principal. Barret, 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 Barret. Ir a desbocada, aunque hay que hacer otro efecto avalanche eventualmente. No puedo caer ahí, Barret. No puedo caer ahí, Barret. Hala, me fantástico. Sí, claro. Es que me queda. ¿Qué tal de aprendizaje antes de la cabeza? No puedo caer ahí. Y casi todo. No puedo caer ahí. Sí, estás listado. Eh, eh, eh. Tranquilito. Ahora sí puedo hacer el fin de la eternidad. Y Barret puede hacer más ira desbocada. Hay que quitarle vida a esto, Akash. ¡Coborro! De esta manera. Jodete, pringao. No es para tanto. Ahora sí me sacará alguna sorpresa, pero... Eh, el destino se puede cambiar muy fácil, entonces... Bueno. O sea... Para esta gente que tiene setos superpoderes, pero... ¡Oh, no! Más spoilers. Ok, esto, pero esto sí que es... Sí puede serlo, pero... Son muy fuertes spoilers, de verdad, joder. El futuro siempre es una página blanca. Eh... Vamos a ver, o sea... La historia del siete existe ya, o sea... Sí que, de verdad, tenéis... El futuro... El futuro... Claro, es un spoiler muy fuerte, pero es el... Es el meteorito del logotipo del propio juego, o sea que... En lo que spoiler se refiere, tampoco... Es de lo peor. Sabemos que el meteorito va a tener que... Estar en efecto en algún momento. Ah, esta vez me han dado a Eris. Ya digo, el juego no te deje elegir qué equipo llevar. ¡Au! ¡Au! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué límite tengo! Y qué límite te vas a comer cuando estés debilitado, no antes. Ok, y luego. Va a ser difícil quedarse en un sitio para hacer habilidades, me temo, pero... Vamos a intentarlo. Porque todos atacan de lejos. Ok, a Eris, buen intento. No... No vamos a poder... Oye... ¿Qué te parece si me comes los huevos un rato? Así como idea. No me da tiempo. Quiero hacer mi habilidad de... De contraataque, pero no. Me da tiempo. Ahora me ha dado tiempo. Están haciendo algo. Coñe, se ha metamorfoseado. ¡Eco de Bajamut! ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja! Espérate, que esto no ha terminado. ¡Chocobo esta vez sí! Da igual que otras invocaciones sean mejores. Hay que sacar chocobos. Hay que sacar chocobos. Au. Oye, Cloud, ¿podemos analizar a esto? ¿O robarle? Análisis fallido. Pero tiene 17.000 de vida. Que bueno es saberlo. Y no le afecta nada. Fácil de imaginar. Debería estarle haciendo... Esos límites, eh. Está haciendo algo. Me voy a alejar. Ni alejarse ni pollas. Aeris, reza. Atención. Cloud. Revitalia a ti mismo. Tifa. Revitalia a ti misma. Porque ahora no tenemos al otro que nos haga efecto avalancha. Y empecemos a tirar límites como si no hubiera un mañana. Pero como si no hubiera un mañana. Y luego además... Patada chocobo. Ahora sí tenemos que tener cuidadín. Nuestra vida no es la mejor del mundo. Moribomba. Ah, vaya por dios. Siempre me pasa lo mismo. Cuando voy a revivir justo se están centrando en el enemigo. Ya no te centres en el que tiene poca vida, desgraciado. Eso no vale. Es trampa. Céntrate en quien quiera yo. Chocobo, dile algo. Eso le ha tenido que doler bastante. Los chocobos son la clave de la victoria siempre, te digo. Ah, que encima han vuelto los tres mamarrachos. Esto es coña, ¿no? No, 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 no. Tengo un plan. Aeris. Objetos. Claude, ¿me has curado? Claude, no me estás curando. Sí me has curado, gracias. No. No, 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 no. No, no. No. Joder, estamos todos jodidetes. Después de los tres juntos yo creo que ya, ¿no? No, eso espero. Ah, no, que lo tenemos ahí Que lo tenemos derrotado prácticamente Así, de esta forma Claw, 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 Claw Ignora eso Fin de la eternidad, ¿sabes qué quieres? Tu puta calavera, un tío de rojo, qué asco me das Lo ha llegado a hacer, no esperaba que lo fuera a hacer de verdad No te lo crees ni tú, Barret Pero spoilers Más Sephiroth, como siempre Ya casi estamos Aeris, eso es lo que quería, por fin Que tuvieras Rézame un poquito, por favor Me hace falta El tonto rojo, ven un momento Aunque el de los láseres, la verdad es que fastidia Sobre todo a Aeris, no la puedo usar sobre todo por el tío este de amarillo Pero es que este está ya fresco Y esto le voy a meter un turbo interesante en cuanto lo derrotemos Dale un segundo, enseguida estamos en ello Oye Tonto los láseres, ¿cómo se puede ser tan tonto y tener tantos láseres? ¡Eh, tú! Tanquéatelo, tifa Suficiente Un momento Rayo está haciendo también su ataque, no me ha fijado No, no No recordéis cosas O sea, os spoileís de cosas Estaba pensando Al final el jefe sí que es un Nomura gigante Quieras que no Uh, ya sé cómo terminar esto Fin de la eternidad Lo cual es un nombre bastante apto Bastante Bastante oportuno para lo que estábamos haciendo Eso lo ha tenido que joder Al cuerpo principal, un huevo ¿Ves? Me hace rayos estelar Que son las luces que salen alrededor No me acordaba del ataque del perro Ok, eso ya es mucho Vale, que lo han puesto Que no se nota Pero sí, se nota Pero entonces Tifa Hazle hielo Será el insulto definitivo Apartaros Ah, podemos atacar hacia arriba A ver No voy a poder hacer Pero un piro más más Sí Nomura gigante Derrotador ¿Habrá futuros Nomuras gigantes En las posibles Segundas y terceras partes? ¿Tendremos que seguir Cambiando más todavía el destino? Ni un minuto de descanso Sin pensar en Sephiroth ¿El destino? ¿Interrogación? Sephiroth ¿El poder del destino Está entrando ahora en Sephiroth ¿O qué está pasando? Ahora es Super Sephiroth Más Sephiroth todavía ¿Qué ha dejado de tener sentido Hace un rato? Visualmente es espectacular Pero Y la musicita Sí, no, pues Sephiroth En estas alturas de la historia Debería darnos Debería darnos una paliza Bastante interesante Ok Tenemos que luchar de verdad Contra él Le hacemos unos y dos Eso, ok ¿Puedo analizarte? Super Sephiroth Que a lo mejor puede O puede que no estés en mi mente Resistes a todos los elementos Tiene 65.000 de vida Técnicamente Le podemos vencer Cuando salta en PC Habrá que usar chetos A ver qué pasa Si le derrotas Pero creo que esto está O sea No es un combate De verdad ¿Verdad? Tenemos que perder O sea Le quito uno Ah, no puedo escapar ya O sea No me mata de una Técnicamente puedo Hacer el combate Y curarme Y eso Ahora Pyro no me lo puedo cubrir Pensaba que ibas a atacar más De cerca Fallo mío Intento esquivar en el último momento Pero no puedo cortar las animaciones Si no lo entiendo ¿Eh? ¿Vulnerable? ¿De verdad? Uh, es combate-escena Interesante Pero Pero escena No sé si va a dar tiempo Pero siempre hay que intentarlo No te levantes Bueno, me vale Aunque se ha reducido el ataque Ah, no Sí que me Hielo más más Lo bueno es que te para Y entonces sí que se clava entero Lo bueno para él Claro, no para mí ¡Ja! Por la espada no te lo esperabas Sí que es un combate De verdad No comprendo Pensaba que Debería Pegarnos una paliza Sephiroth Pero muy, muy fuerte En estas alturas del juego ¿Qué iba a hacer? Tu piro más más Va a salir antes que mi piro más más ¿No? Toma veneno Chúpate esa ¿Por qué le tiro al veneno normal En lugar del fuerte? No lo sé Me he cubierto Pero aún así no puedo hacerle la contra Hielo más más ¿Eh? ¿Estás seguro de ello? Porque me salva la animación No es uno contra uno Pensaba que sería Au, qué fresco Nos está soplando la vela Me esperaría que se fatigue Para hacer el fin de la eternidad Creo que va a ser demasiado Pringao Te pillé Y otra vez Pero aún así no sirve de nada Porque no le cortamos la animación A mí no me mires Oye, ¿te acuerdas que hay que curarse y eso? Ah, está haciendo algo Algo que Voy a suponer que vamos a esquivar Uf, qué folla Ok, eso no vale Macho, la mitad del juego Van a ser todos los jefes finales Que han decidido oponerle a este juego Te gusta como le ataca al aire Ah, que te encanta Ah, no Es vídeo Pero, ah, mola Eh, turbo Ahora es cuando Fin de la eternidad Sefiro, te espera un momento Por favor Ja, eso hasta le fatiga a él Turbo está muy roto Ah, ya me ha sacado la alita Jo, estabas mejor antes ¿Debías tener el ala siquiera a estas alturas? Utiliza tu movilidad superior para ayudarnos No ¿Qué es eso? No te estarás curando, desgraciado Eso solo lo puedo hacer yo No vale Botón equivocado Quería haber hecho la contra Oh, invocaciones ¿Dónde tira la Eris? Porque siento que En cuanto le pegue dos veces Va a estar jodido Mi invocación necesita barras Yo necesito vida No, no Ignórala No te he hecho nada Ok, eso es malo No sé si he llegado a invocar Si va a estar jodido a nuestro favor Nunca todavía Espera el Chocobo Ah, qué fresco ha estado eso Por fin Estoy en casa Estoy invocando No puedes hacerme nada Pose de Power Rangers Chúpate esa A por el Chocobo A por el Chocobo No te esperabas eso Combate ridículo Au Au, qué ridículo Jope, macho Tranquilízate un poco Necesito curar Necesito curar No voy a poder atacar con el Chocobo Tanto como me gustaría Aunque ahora sí Chocobo, patada Buen Chocobo Mogulibomba Atribillémosle habilidades de la invocación Otra patada de Chocobo No te acerques al rayo Que es tan feo Estoy cobrando con Tifa una cosa loca Más bombas Y más patadas de Chocobo Y te digo más Ok, eso es malo Me ha interrumpido el ataque Ok, estoy donde no debería estar Me he metido dentro del ataque Pero no podía hacer otra cosa Oye, no vale hacer chetos Me había emocionado Porque los estaba haciendo yo Va a ser Claude el que va a revivir ¿Sabes? Ay, mierda Tifa ha muerto Entonces el Chocobo Se termina la invocación Pero de todas formas Creo que se va a terminar De todas maneras A Eris lo que necesito Es que consiga otro rezo Tiene mala pinta Dos mil y pico Aunque sea de año reducido Me da igual Ha merecido la pena Relájate un poco De veras No tengo la barra Esta vez sí tengo la barra Y aún así no vale de nada Hacerle contras Se las acaba parando Igualmente Octacorte ¿A quién? A Tifa otra vez No, que la acabo de sacar De esa Claude Espero que la cura salga Si es a Tifa de nuevo Pues nada A seguir muriendo Ya Ponte a hacer lo que quieras Tú ahí tú solo Yo paso Yo paso Está bien Ya se nos pasará Barret, necesito a ti Tu tanqueo Ahora mismo ¿Qué quieres que te diga? Qué fresquito estoy Joder Toda mi velocidad No sirve de nada Macho Me he acercado A lo que iba a explotar Joder El pilar Nunca lo veo Si pues Este combate Creo que no es ideal No, no, no Estoy en casa Estoy en casa Estoy haciendo Viento sanador Me curo más Que me quitas No, la verdad Es que no Pero por lo menos He curado a Claude Bueno, esto Siempre va a ser Un combate Uno contra uno ¿Qué estás haciendo? Ah, mierda Eso no me conviene No te acerques Déjame revivir a la gente No tienes huevos Ok, eso es malo Puerta al infierno Me parece muy bien Tifa está al lado No voy a revivirla Ya esta vez Las formas tampoco Es que haya funcionado Espectacularmente bien En el pasado Iba a decir No me ha hecho nada El ataque Si me ha hecho así Eres muy pesado Las colas se empiezan a gastar Tifa no vayas para allá Loca de la vida Hija perra Mira tu vida Ten un poco de Voluntad de Au, au Instinto de supervivencia O algo Vale Primero el límite Y después Una cura Hiper mega cura Del infierno Huye 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 Gracias Voy a tener que tirar Curas Super guays Es que se me olvida Que tengo el cura Más Más Y ya esta Menos gilipolletes Oh dios Me revirán a Eris Por la escena No Uses el destino El destino Son chetos Tío Búscate una afición Tienes un monotema Con los Con los Meteoritos Si uso el límite A lo mejor Nueve O No No Y encima me ha gastado el límite Esto es absurdo Les había curado Bastante la vida A Eris Que recuperará Podrá rezar Eventualmente Tal vez sea Lo mejor Cura a ti mismo A Eris Ya veremos A Eris Nada No te has curado Hijoputa Te han pegado Pues ya estoy muerto Estoy muerto Estoy 100% muerto Me deja uno de vida Siete No me podía curar No me ha dado tiempo Antes de que parte del combate Hay que te follen Antes de este No del primero Ahora Es todo el combate Contra Séfiro Porque si es todo El combate Contra Séfiro Me cago en tu puta calavera Hay que ser cabronías Es que macho No se como mata Tifa tan rápido Tifa debería tener vida Tifa pone en la play que no dejan grabar estas partes Es el combate entero Es el combate entero E iba por el siete Era el final del combate prácticamente En cuanto llegara el contador a cero O bien moríamos todos O le matábamos Qué bien Qué bien Me encanta Hijo perra Por lo menos estoy haciendo la primera parte más Rápido Pero no me estoy curando No estoy haciendo absolutamente nada Por cierto Se me olvidaba No puedo hacer autodestrucción Un momento Bio Debería recuperarme vida ¿A que sí? Debo de tenerlo en cuenta Debería empezar a curarme ya No puedo Ahora sí puedo Yo creo que a Claude le quita menos O algo así Para que el combate sea contra Claude O algo Un rollo sinijante Que no me hagas hielo Uff Le he cortado Va a estar difícil esta mierda Si tuviera a Barret en lugar de a Eris Sí, pero no te me mueras Sí, pero no te me mueras Bueno, no importa Madre mía Como te fatigues Ah, me da igual Centellame todo lo que quieras Tú muere Demasiado pronto Cuarta al infierno Una polla Ah, bueno, claro Es la escena Digo, no he hecho ese ataque Como que es el final Como que es el límite de Tifa Claro que no lo he hecho Pero ahí ha cobrado Como un hijo de perra Sí, el problema es la última fase Que es cuando salimos los tres Se enfada Tal que así Si hasta ahora Nos ha estado tomando el pelo Ahora es cuando empieza El combate de verdad La parte de antes Puedes hacer el mamarracho Y no pasa nada Es ahora Esto es lo malo Esperaba más grande Y más negro La verdad Porque así puedo hacerlo De efecto avalancha Pero vamos Que sí, bienvenida Creo que mi estrategia es A lo loco Y sin frenos Tifa, tírate técnicas secretas Que por tu cuenta No lo haces Tanquear como los campeones No estás atacando ¿A qué no? Qué lástima Ay Para una vez Bueno, lo he hecho tres veces antes Pero vamos Ok Tifa Te toca curar a Klaw Voy a ir con Klaw Todo el rato Parece que es lo que me funciona En cuanto cambio a Tifa Las cosas serían parda La contra Porque con el Klaw Puedo hacer contras ahora De esta forma Y parece que Parece que no Pero se nota Mira la vida que lo hemos bajado Nada más que modo violento Todo el rato Y cuando no eres suficientemente violento Más Moguris Y Chocobos Especialmente Chocobos Mejor tengo que sacar otra invocación Pero me da igual Bien sognar con el Chocobo Vigor tu padre Tanquea Tenemos bastante vida Con Klaw Aunque técnicamente Tifa tiene Veinte de vida Más que nosotros Creo que al Chocobo Lo voy a dejar hacer sus movidas Uuuuuh Ailis Haz habilidades de Chocobo Me temo que voy a tener que hacer lo que no quería hacer Cambiar Ahora es cuando Ahora no era cuando Necesito mis contraataques No voy a poder atacar con el Chocobo Me temo Pero bueno Es que creo que esto es más efectivo Porque Aunque ahí No le he dado Ay Ailis Ayúdame Con una patada de Chocobo Ok El plan tenía fallos Buen Chocobo Si Esto va a ser interesante Cubrirse No sirve de nada Oh dios Está Está Débil Y el Chocobo va a atacar Buen bicho Esto le tiene que quitar Bueno 4300 No está mal Solo estaba fatigado No debilitado De verdad Joder Gran punto Oh oh Viene a por mí Además Mira que rapidez Vamos Estamos en modo lento Cuando por fin Le iba a poder curar Con Tifa O con él mismo Eso es malo Eso es malo Quiero rezar Au Au Déjame tranquilo Es que no puedo manejar a Aeris ¿Qué hago con Aeris? Aparte de cobrar Como un campeón Au Hijo de perrilla Aeris Ahora sí Oración Oye No abusemos Estás abusando un poco Es el momento Chicos Revitalia a vosotros mismos A ver si aguantamos un poquito Porque ahora nos mata muy fuerte Y muy muertos No No puedo hacerle contras A eso sí que no puedo hacerle contras Y eso como lo esquivo Contra el octa corte No hay nada que pueda hacer No me mire 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 Anda El ala Ah no Pensaba que los alas Eran fantásticos Ahora es la parte Del siete Ocho Del diez De la cuenta atrás Si hasta aquí llegamos Fácil El problema es después Tifa te has quedado sin magia ¿Cómo es que he usado magia Tanto contigo? Ahora no me quites Del modo ofensivo Que me ofendes Aeris Puedo hacer algo contigo A lo mejor tendría que haberme esperado Hacer la invocación ahora O algo así Esta parte es absurdamente ridícula Antes hicimos un pinball Y me reventó Nueve Baja aquí Por Dios Así ha que has atacado Por Dios No No le has dado El teletransporte Es trampa Tenemos un problema Claude está atado Por el destino Claude cuando puedas Cúrate Pero bien Si no No pienso acercarme Ahí El contador no ha llegado a cero Pero va a hacerlo A no ser Oye Que estoy Enemigo vencido Digo Que estoy haciendo el límite Por Dios No aterrices todavía Hombre Que faltaba A buenas horas El perrete También me hubiera venido bien El perrete Claro Porque no debe ser El de verdad El de verdad Nos mata cien veces Y no nos damos cuenta El de verdad Creo que debe ser Alguna manifestación Del destino O algo así No es el de verdad No puede ser el de verdad No es el de verdad Cuántos séfiros Tenemos que enfrentarnos Esto ya es ridículo Más claro Más claro Agua Sobre la marcha Sobre la marcha Eso es porque al final Pierdes Esto ya lo hemos hecho Menos malo Sin vídeo Ahora Aquí se han dejado El presupuesto De las animaciones Pero cien por cien ¿Ves? Esto es lo que tenía que haber pasado Pero vamos Así Como diez segundos De combate No es que lo hayamos hecho Muy bien Es que se ha quedado En el siete De verdad No muro La cuenta atrás empezó Diez Nueve Ocho Siete Pero ahí se quedó Toda la parte De su malvado plan Me cago en Mr. Vice President Mr. President That's right All's De su malvado plan ¿Cuántos jefes hemos hecho? No me digáis que han sido siete también, solamente por hacer la gracia. O algo así. Ahora lo veis que se han llevado a Génova. Pero al juego este le gusta demasiado el número siete. El de la moto cuenta. Sabes que estarías deprimido. Eso no es puto joyo. ¡Eh! No, 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 no. ¿Eh? Ah, mejor. Espera. ¿Están todos los de ellos? ¿Caguin? Entonces nuestra espada... No me toquéis el Crysis Core. No me toquéis el Crysis Core. Hemos derrotado al destino en todas las épocas del tiempo porque han dicho que están unidos en el tiempo o no sé qué mierdas, ¿verdad? Nos hemos cargado argumento muy fuerte. No me toquéis. Supongo que tendré que guardarme estas cosas para cuando terminemos de verdad hacer una parte de spoilers del Final 7 de verdad. Del Final 7 original, más qué implicaciones puede tener esto. No se importa. No hay nada que se quitar. No hay nada que decir. No hay nada que decir. Pero Zack está 100% vivo. Me gusta Zack como personaje, pero... Es tono bueno. Y no muere ni el tato. Marlene. ¡Vamos! ¿Papá? ¡Morlene! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, no lo sabes, pero sí que sabes a dónde tenemos que ir. Eso no ha cambiado. El futuro ha cambiado, pero nuestro objetivo no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El viaje a lo desconocido continuará. ¿Qué piensan cambiar más? Porque bastante han hecho ya con lo suyo... Nomura haciendo cosas... Final Fantasy VII fue el primer proyecto de Nomura como director exclusivo o fue el último proyecto cuando todavía no era el director del todo? Porque si no era su proyecto digamos que se está apropiando de ello muy fuerte ahora. Creo que fue el último proyecto antes de que fuera el director principal, el director del todo. Ayudó con el diseño de los personajes, pero ahora dice esto es mío. Esto, mío. Y voy a hacer lo que yo quiera con ello. ¡Uff! Eso... va a dar problemas. El autor original decía que quería cambiar más cosas y Nomura le pegó los pies. O sea que hay como tres directorios y Nomura parece los conservadores. Hostia, pues... ¿Qué más querían cambiar? ¿Qué más querían cambiar? Porque aquí básicamente acaban de conseguir... Una... Un pase de todo vale. Porque... Ahora pueden cambiar la historia como quieran. Ahora el resto de la historia del original lo pueden tirar por la ventana. Pueden... Cambiar de jefe final si quieren. Pueden cambiar de malo de la historia. Pueden cambiar lo que sea. Ahora acaban de conseguir carta blanca. Imagino que iremos a los mismos sitios, ocurrirán ciertas cosas similares, pero van a cambiar otras. Por el hecho de que sean distintos y van a llamar la atención de que sean distintas cosas. ¿Esto se puede saltar? Me lo imaginaba. Ah, sí se puede. Veremos un rato los créditos, pero estos créditos van a ser más largos que un día sin pan, estoy seguro de ello. Pueden pasar muchas cosas, pueden pasar demasiadas cosas. Lo del final de... Uh, únete a mí, Cloud, no sé qué. Puede que no sea con intenciones negativas de verdad ahora. Puede que Dios sabe qué. Voy a saltar los créditos. Voy a... Voy a... Mira, Johnny Julio de Wenzel, por supuesto. Vaya, un Johnny. Voy a dejar esta parte de los créditos. Usualmente solo hay una transición y hay otros créditos más genéricos. Dejaré esta parte de los créditos y luego comentaremos spoilers muy fuertes. Pero entonces no puedes jugar a este juego independientemente de haber jugado al original o no. Estás obligado a haber jugado al original. ¡Zack Feeray está hijo de perrilla! Va a ser un personaje ahora. El problema es que ahora van a trastocar... Van a trastocar... Van a trastocar... Van a trastocar Crisis Core. Puedes meter cambios para la gente que conozca el original y sorprenderle... Pero no puedes hacer que el argumento del original sea parte del argumento del nuevo, como cosa que se puede cambiar y como que es el objetivo sea cambiarlo. Al final del todo el Final Fantasy VII termina bien, o sea, ¿por qué queréis cambiarlo? ¿Por qué los personajes quieren cambiarlo? Lo peor de todo es que al querer cambiar el argumento en realidad estamos siguiendo el nuevo argumento que nos están imponiendo, pero tampoco es que haya libertad de decisión en este juego, para nada. Mira, voy a saltar estos créditos, escenas del juego que ya hemos visto y todo eso muy bien, pero el juego se ha acabado ya. A partir de ahora es territorio spoilers. Spoilers muy fuertes. Perdona, a ver qué pasa ahora. En ahora por haber completado el juego ahora podrás volver a vivir tus momentos favoritos de la historia gracias a esta nueva opción en el menú principal. Gracias a la opción seleccionar capítulos, puedes emprender el juego desde el comienzo del capítulo preferido, conservando el nivel actual y los personajes y armas y eso. Aéntrate de nuevo en Midgar para completar encargos, quejas de pendiente, bla 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 bla. E incluso descubrir partes nuevas de la historia. Hacer las optativas tal vez sea lo nuevo para ellos. Hay un nuevo nivel de dificultad, difícil, cuantos. En esta dificultad puedes conseguir manuales de combate exclusivos. En otras palabras, puedes conseguir los manuales 2 que no estaban por ninguna parte. A lo mejor lo ideal es la primera partida rusear en modo normal y no hacer las optativas, y luego hacer modo difícil con las optativas, o algo así. Pero no voy a meterme en modo difícil, simplemente es combate para el nivel que tenemos y cosas así que le den. Paso. Podrías volver a hacer las dominadas, eso sí. Cuando quieras consultar el progreso de tu partida, progreso, bla bla bla, explora este último rincón para conseguir el 100%. ¿Cuánto porcentaje he hecho? A partir de ahora obtienes el doble de puntos de experiencia y el triple de puntos de habilidad tras los combates. Para llegar al máximo nivel de los personajes y sus materias. El máximo nivel habrán puesto nivel 50, ya que es un logro. Sin embargo lo voy a dejar como estoy, no voy a farmear tontamente. He hecho todas las optativas, he hecho todo el contenido, prácticamente todo el contenido. Estoy a gusto como estoy. Gracias, no voy a hacer modo difícil aposta. ¿Hay un nuevo simulador disponible en algún lugar escondido del laboratorio? ¡Ja! Para probarlo vete al capítulo 17. ¿No? Y se puede saltar el trayecto en moto si quieres. Ah, está bien. Ahora tengo que entregar un informe de combate que no entregue nunca. Eso es, al principio del capítulo 17 está el chiquillo, ¿no? Podría ir a ver. Pero... ¿Cómo me han dicho que... Selección de capítulo. Un momento, progreso del juego. ¿Informes 16 de 20? Pero no son 18 los que tenía y... ¿Pistas de música me he saltado dos? De eso no me lo creo. Estará en la zona nueva esa o algo raro. Capítulos completados en modo difícil. Convexación. Conversaciones nocturnas capítulo 14. ¿Capítulo 14? ¿Qué ocurre en el capítulo 14? Sí, 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 sí. ¿Qué ocurre en el capítulo 14? Ah, no jodas que cuando salías... Esto es cuando estaban durmiendo los personajes. Cuando hice lo de Tifa, a lo mejor había otras conversaciones con otros miembros del equipo distintas. Ah, vaya. Anda, mira, te dicen la cantidad de discos que hay. En cada zona y cuál disco me he saltado. Ah, no, que estos son los que me he saltado. ¿Me he saltado un disco de música en el capítulo 9? ¿Me he saltado un disco de música en el capítulo 14? Permíteme que lo dude. Pero quién sabe. Cosas que no voy a hacer. Definitivamente no ahora y fuera de cámara. A lo mejor me intereso, pero tampoco... Tampoco tengo tanto interés. Han cambiado más cosas que me interesan más que esas conversaciones, a lo mejor. Dicen que la conversación con Aerith te deja más cosas claras. Me parece muy bien. A lo mejor buscarlo en YouTube. Las distintas posibilidades que hay. Y no voy a repetir capítulos a posta para eso, seguramente. Sale como estoy, lo dejaré. Ahora. Aunque... Tengo cierto interés... En... Para hablar con el chiquillo tendría que hacer en el 16, no en el 17, ¿verdad? Si me voy a un capítulo de misiones optativas, puedo hablar con el chiquillo cuando quiera. Ahora, no recuerdo cuál capítulo serán de misiones optativas. Todas parece que empiezan con historia y combates y eso. Esto es cuando Aerith... El capítulo 8 es donde hay misiones optativas. Pero al principio tienes que hacer toda la escena de Konaerys y lo de no coger la materia y todo el rollo. Así que me temo que no voy a poder entregarle lo del combate al chiquillo de forma fácil. Así que... Sin tener que tragarme otro cacho de historia más... No importa. Supongamos que le he entregado ese objetivo al crío y ya está. Tampoco pasa nada. Aunque tengo 17 informes de combate. ¿No será que luego hay otros 3 informes que se desbloquean al entregar el 17? Que no se lo entregué. No importa. Ya digo, no he hecho al 100%. He hecho prácticamente al 100%. ¿Qué más da? Pues nada. Hemos terminado. Voy a cortar el vídeo. Y en el live... ¿Voy a cortar el vídeo o no hace falta? O sea... Es que... Tal vez debería cortar el vídeo. Pasa una cosa. Es que el juego no ha terminado. Habrá una segunda parte, una tercera parte, quién sabe, sin más. Esperemos que no. Y si las acabo haciendo... ¿No serían spoilers... Muy en medio de la serie, muy fuerte? Porque luego recuperaré la lista de reproducción y continuaré desde donde lo dejamos, pero... Porque la partida guardada se debería poder importar, claro. Ah... ¿Sabéis lo que digo? ¿No van a ser spoilers de toda la historia del final del juego original y todo eso... ...en medio de la serie? Lo voy a dejar dentro del vídeo. Pero a partir de aquí, a partir de lo que decimos aquí, es spoiler. Intentaré... ¿Puedo poner una anotación en medio del... ...vídeo que ponga spoiler? Para que nadie... ¿Sabes qué? Luego me canso de esperar. Es más fácil que todo eso, lo puedo hacer en directo. ¿Qué incómodo es esto un momento? ¿Qué incómodo es esto un momento? Creo que así llama bastante la atención. ¿No? 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 A partir de aquí hablamos de spoilers en el juego original, así que ya cortar y todo eso si queréis porque vamos a hablar de spoilers del Final Fantasy VII original y de lo posible que pueda ocurrir ahora en el Final Fantasy VII Remake este. Zack sigue vivo, para empezar. Eso... ¿De quién has heredado la espada, Cloud? Porque tu espada la heredaste de Zack cuando él murió. Ahora, ¿por qué tienes su espada? Es otra espada distinta. Las hacen todas iguales y a lo mejor tu espada no es tan especial, pero tu espada es la espada de Zack. Aeris ha tenido que reconocer tu espada porque es la espada de Zack. Zack es la novia de... O sea, Aeris es la novia de Zack en el Crisis Core. En el Crisis Core, Aeris y Zack se enrollan. ¿Eso dónde está Zack, Aeris, ha muerto pero en otra escena que no hemos visto? ¿Está en una línea temporal paralela en la que no estamos ahora mismo en ella? ¿Cómo funciona eso? ¿Se abre otra línea temporal que quiere decir que a lo mejor puede haber otro juego en la saga en la que manejemos a Zack haciendo la historia del Final Fantasy VII? No tiene sentido. Cuando cruzamos la puerta nos metimos en un multiverso. Que digamos que fueron a vencer al destino, pero eso no lo dejan tan claro. Para que no interfieres en un futuro presente teóricamente. Al derrotar a los bichos estos cambiamos a otra línea temporal en la que... ¿Zack está vivo pero no está vivo en nuestra misma línea temporal? De todas formas, la historia del Final Fantasy VII se ha ido a la mierda. Aeris no va a morir. Lo cual me fastidia un poco. Porque que Aeris muriera era una parte importante de la historia para empezar. Que Aeris muera es parte de la historia... Es parte de por qué sí que conseguimos salvar al mundo, básicamente. Entonces... ¿Cómo cojones van a hacer eso? Quién sabe. Pero... Y además... Además era... Era... Era una parte buena del juego. Que matan a un personaje de la historia, a un personaje protagonista y no te lo esperas. La primera vez. Luego ya... Es una cosa... Es uno de esos spoilers típicos de internet que sabe todo el mundo. Que Aeris muere. Y además luego en el juego te seguían vendiendo armas suyas, aunque estuviera muerta. En las tiendas. Y cosas así. Y que Aeris sea anciana tiene que ver que luego se mete en la corriente de Mako y todo el rollo. Y es supuestamente la que hace que se pare el meteorito y toda la movida. Pero... Ahora Aeris no va a morir. 100% no va a morir. Va a seguir viva. Pero eso es un poco cobarde. Es un poco cobarde porque entonces ya no estás matando a un personaje del juego. Que tendrías que haber matado. Ahora, la que has liado parda para poner la excusa de no matarla es importante. Es interés. Ha sido gorda. La de... Ah, no. Cambiamos el destino de todo. Hostias. Tranquilidad, ¿no? Y es que... Ahora... Yo creo que lo de los universos paralelos no es así. Yo creo que Zack sigue vivo. Y yo creo que Zack está en nuestro universo. Y creo que van a buscar otra excusa. De que... Y que Zack aparezca por ahí. Me lo estoy viendo. A lo mejor no en la segunda parte, pero sí en la tercera. Contando que sean tres. Yo creo que Zack va a aparecer por ahí al final. Ya lo veréis. Zack... Zack tiene su cosa. Zack mola. Para el final volverá, seguro. Lo de la espada. Zack se va a hacer otra cosa y le da la espada a Klaus. Yo qué sé. O en realidad, estos personajes que manejamos sí que vienen del otro universo. Del universo en el que la historia original ocurre. Y Zack está muerto. Y por lo tanto, la espada de Klaus es la espada de Zack. Pero en el que acabamos de venir, Zack sigue vivo. Y ya está. Pero es que Zack mola más que Klaus. Por lo menos... Nah, Zack mola más que Klaus. Punto. Eh... A ver. Un compañero me comentó que es posible que la historia de Yuffie sea obligatoria y todo eso. No, no, no. No lo dudéis. No lo dudéis. Los personajes optativos no existen. Ahora todo es obligatorio. ¿Hay algo optativo en este juego? No realmente. Ir por las escaleras o ir por el ascensor. No es optativo nada. Las misiones optativas no son realmente optativas. Te las ponen ahí en centro. Uh, hazlas, 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 hazlas. Si no las haces te pierdes historia. El juego tiene mucho miedo a que te pierdas contenido. No hay nada optativo. Yuffie va a ser obligatoria. El otro, ¿cómo se llamara? He olvidado el nombre. Vincent. Va a ser obligatorio. Y sus historias optativas van a ser obligatorias. Estoy seguro de ello. No me cabe la menor de las dudas. Los juegos modernos sobre todo tienen miedo a que te pierdas parte de la historia. Quieren que lo veas todo ahí bien centrado en cámara. No hacen cosas optativas. Por lo menos este juego no tiene cosas optativas realmente. No importantes. Entonces. Los personajes optativos van a pasar a ser obligatorios. Seguro. Ahora, ya que están cambiando cosas, ojalá pudiéramos manejar a cuatro personajes en combate. Porque tres se hace como poco. Pero bueno. Ahora, para la segunda parte espero que le mejoren la inteligencia artificial. Porque son muy tontos. Los personajes compañeros. Pero... Zack va a ser una movida. Lo de Zack va a ser una movida. Yo lo estoy viendo venir. La segunda parte, ¿hasta dónde crees que llegará? No tengo ni idea. Porque de la segunda y tercera partes ya estoy más flojo. Es que es complicado. ¿Cómo lo cortas? Suponiendo que seguimos una historia similar. ¿Qué enfrentamientos hay así chungos? ¿Qué partes importantes había salvo que muera Eris? La parte de Barret la tienen que poner, pero eso es al principio. Eso era muy pronto. Creo. En la parte de Barret era el principio, el segundo disco originalmente, ¿no? O el final del primero incluso. Lo decidió el cohete. ¿Puede? ¿Puede? ¿En qué momento del juego muere Eris? Es que no me acuerdo del orden de los acontecimientos. Me acuerdo de acontecimientos, de saberlos, de eso, pero no me acuerdo del orden en que ocurren. Pero lo que sí que me acuerdo es que lo de... Porque esa parte sí que llegué. La parte de Barret sí que era al final o al principio del segundo. Al final del primero o al principio del segundo. Ahora. La parte de Barret la van a hacer igual, macho. Porque ahora de repente, yo qué sé, Avalancha tiene más gente y... Y le han puesto un poco Jesucristo a Barret, macho. De que no puede hacer nada malo. Ya veremos a ver... Qué ocurre con la parte de Barret. Aeryth muere justo al final del disco 1. ¡Ah! Pensaba que moría después. Mapa del mundo tiene que haber. Y que sea exploración libre me gustaría que fuera. Espero que sea exploración libre. Va a tener que cambiar bastante el modo de juego, pero espero que sea... Exploración libre. ¿Aeryth moría al final del primer disco, entonces? Pues aún queda. Carreras de Chocobos, claro. No, la granja de Chocobos la tienen que poner. Si no, vamos... Yo de todas formas creo que debería llegar la segunda parte hasta más allá de la muerte de Aeryth. ¿Y qué coño van a hacer con la muerte de Aeryth? Porque ARA no va a morir. Primero, sabe que... Le van a matar. Debería verlo venir. Y segundo, hemos derrotado al destino, etcétera, etcétera. No, la segunda parte hasta el final del primer disco original no tiene que ser más. Tiene que ser más que eso. Si no, va a ser muy poco, en mi opinión. Y si no, van a sacar ¿cuántos? ¿Seis partes? ¿Siete partes por hacer la coña? Y una polla, no voy a pagar por siete partes. ¿Cuánto falta para la pelea de bofetadas en la historia original? Porque era lo del desfile y lo de las bofetadas, ¿no? ¿Eso era segundo o tercer disco? Sería a lo mejor un punto interesante para cortar. Las bofetadas en el disco 2. A lo mejor por ahí sería un punto para cortar, en mi opinión. Hacer lo de los desfiles y eso. Al 70% del disco 1 las bofetadas, ni de coña. Estáis locos. Eso era disco 2, seguro. Seguro, seguro, seguro. Estaba Kaisiz y toda la pesca. Tiene que ser disco 2. Ahora, en mi opinión lo interesante realmente, lo que me hubiera molado que hubieran hecho en el juego, y esto ya sería una fumada, que cambiar el destino fuera una elección. Para mí, la forma de intentar alterar la percepción del usuario, la percepción de que ha jugado, quien sepa lo que ocurre en el juego original, tenga la posibilidad, haciendo ciertas cosas, de cambiar el destino y salvar a Aerys. Sin embargo, nos han obligado a cambiar el destino, y no solamente hemos cambiado esto, sino que la hemos liado hiper parda. Yo hubiera dejado la historia igual que en el original, pero... Quien quiera salvar a Aerys, que sea elección suya. O algo así. Me hubiera gustado, porque entonces ya no es el juego, no queremos salvar a Aerys porque la gente quiere salvar a Aerys, y ahora estás obligado a salvar a Aerys. Aerys no. Primero, nada de spoilers, de que Aerys tenga poderes de spoilers. La historia igual, cambiando algunas cosas, pero cuando llegues a la parte de que tiene que morir Aerys, conseguir la opción de alguna forma de salvarla. Y a lo mejor ahí ya puedes empezar a hablar del destino o de lo que sea. Y entonces que haya dos historias. La historia normal, con Aerys muerta y todo el rollo, y a lo mejor otra historia paralela, que sea igual pero con Aerys. Y a lo mejor de vez en cuando hablan un poco del destino y ha cambiado el destino o alguna subnormalidad. Pero es que ahora va a ser todo el destino, va a ser... A lo mejor lo hacen bien, pero es que... Tengo un problema, vamos a ver. El juego, el Final Fantasy VII, o sea, la historia de los juegos RPG japoneses particularmente les gusta mucho enrevesar las cosas. Les gustan mucho los giros de guión inesperados, etc. Esto es un giro de guión inesperado. El problema es que, si encima de esa historia le pones otra historia nueva y esa nueva historia tendrá que tener giros de guión inesperados. Vamos a montar un pifostio que te cagas. Va a ser una cosa irreconocible al final. Porque al final del segundo disco tiene que haber otro giro del guión. A lo mejor el giro del guión es que Zack está vivo en este universo también, de verdad, y aparece en la historia y lo manejas o sabe Dios el qué. Pero... Pero yo creo que... Y a lo mejor ese es el giro del final del segundo disco. Al final del segundo disco o de la segunda parte tiene que haber otro giro. Y al final de la tercera otro giro. Y si hay más partes, más giros. Se va a liar demasiado. Es lo que me temo yo. El problema es que a estas cosas las sutilezas... no funcionan. No son sutiles con las cosas estas. Por lo general. Así que... El disco 3 es cortísimo. Eso hay que recordarlo ya. Pero no hemos llegado al final del disco 1 en este juego. Por eso digo que nos vamos a quedar a medio del disco 2 en la segunda parte si lo hacen en tres partes que supuestamente es lo que querían. Y luego la tercera parte también será larga pero tendrá parte del 2 y del tercer disco. Y ya está. ¿Se sacrifica a Zack para salvar a Eris? No. Yo creo que lo van a dejar vivo. Ya digo, aquí no muere nadie. No ha muerto ni siquiera el otro de Avalancha, tío. Y además tampoco hemos llegado a ver el cadáver de Wedge. A lo mejor también se ha salvado. Aquí no muere ni el Tato. Así que si matan a Zack ya sería una putada. Prefiero que maten a Eris que maten a Zack. Prefiero a Zack. La chica de Avalancha sí que está muerta. Esa sí. Eso le pasa por tirarle los trastos tanto a Cloud. Pero... Yo qué sé. Yo qué sé. De todas formas este juego está bien. El combate está bien. La inteligencia artificial de los aliados es malísima. No me gusta nada. Y que los enemigos siempre vayan a atacar al personaje que estás manejando tú tampoco me gusta. Porque la típica estrategia de juegos de acción sobre todo de MMOs y cosas así de bueno, tengo el agro con este personaje voy a cambiar para hacer otras cosas mientras no se dan cuenta no puedes hacerlo realmente. La inteligencia artificial en la segunda parte espero que la cambien porque no me gusta nada. Y lo que menos me gusta de este juego lo que menos menos me gusta es que las misiones secundarias no son nada orgánicas. Una forma de haber hecho las misiones secundarias mejor hubiera sido poner menos y ponerlas entre medias de otros eventos. Estás haciendo un evento pero hay una persona que te da una misión digamos en el Honey Bean. Entramos al Honey Bean tenemos la opción de hacer la parte de la historia o desviarnos un momento a la atención hacer otra cosa en ese momento y luego volvemos a la historia y continuamos. Entonces tenemos la opción de o lo hago ahora o no lo puedo hacer o a lo mejor puedo volver luego y hacerla pero que estén más integradas en la propia historia no. Ahora es el momento de hacer misiones secundarias ¡Pumba! Toma seis misiones super largas ¿Qué cojones es esto? Las misiones ya digo no son orgánicas no se integran bien en el resto del juego se nota que están ahí ¡Pum! Metidas en bloque toda esa aposta que dices ¿Pero esto qué es? A lo mejor llegamos a llegamos al sector 5 te encuentras a la profesora se han perdido los críos buscas a los críos o sea decides buscar a los críos o seguir con Aeris a su casa y ya está o tienes que ir a casa de Aeris oyes que han llegado los turcos puedes desviarte e investigar a los turcos o ir a la casa de Aeris ¡No! Toma seis misiones o nueve misiones al final que menuda puta locura o a lo mejor a la gata esta a la ladrona esta digo la gata porque pienso en la gata negra esta de no sé si era Spiderman o Batman la ladrona la de Batman por eso pienso que ladrón y gato es lo mismo pero vamos la ladrona esta el ángel del de esto lo pueden meter pero que lo hubieran metido en en por ejemplo llegas al sector 5 puedes que tu elección sea ir a farmear por ahí nivel a los enemigos y entonces te encuentres a la tía esa y te de su misión que tú por tu iniciativa propia hayas decidido bueno voy a explorar esta zona que no la he explorado y a ver que hay y entonces te encuentres a la tía esa ladrona y te diga ¡Uh! pues mira robar cosas y no sé qué sus misiones y a partir de ahí puedes empezar sus misiones o algo así integrarlas mejor en la historia no buscar exclamaciones como un tonto porque el juego te dice que tienes que hacerlo son las cosas que cambiaría yo el resto del juego no está mal la historia no está mal hasta que han decidido hacer locuras muy grandes es que estas locuras muy grandes son muy grandes las locuras pero y Sephiroth el Sephiroth que hemos vencido tiene que ser un Sephiroth de mentira tiene que ser un Sephiroth que sea simplemente la conjunción de las del destino y su puta madre porque el Sephiroth de verdad ahora mismo o sea Cloud debería ser un Tirillas comparado con Sephiroth pero muy de lejos muy 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 de lejos claro que a nivel 35 quieres que no ya hemos subido la tontería Crono Trigger que pasa con el Crono Trigger pero Crono Trigger y Crono Cross y todo eso la historia es cambiar viajes en el tiempo es cambiar el destino es cosas así este juego se lo han sacado de la absoluta manga porque han decidido hey que pasa si dejamos a Eryth viva es más a la gente le gusta Zack que pasa si lo dejamos vivo también como hacemos para dejarlo vivo y a partir de ahí han ido tirando Sephiroth dicen que esa de la peli de Abel Chidre ha venido del futuro de que cojones están hablando ¿Sephiroth sabe que va a perder y usar los ecos para cambiar la historia? no yo creo que los ecos van a parte de Sephiroth aunque Sephiroth debe ser consciente de los ecos pero si Abel Chidre es canon pero si es que se han cargado el canon ¿qué es el canon ahora mismo? Abel Chidre es canon y Abel Chidre Zack y Aerith están muertos ahora el canon no existe se han cargado el canon en este juego el canon ahora es otro nuevo canon ahora ya Abel Chidre no puede ser canon si es canon en el primer universo no en este ahora ya puede pasar cualquier cosa porque Aerith va a estar viva seguro Aerith va a quedar viva al final de este juego pero quieren hacer un Kingdom Hearts que eso también es historia sencilla y no enrevesada en absoluto y van a enrevesar van a enrevesar y va a ser una parodia de sí mismo me temo me temo es lo que me ojalá no ocurra pero ya veremos el problema es ¿cómo ha conseguido Aerith la el poder de ver a las sombras estas al destino yo quería suponer que es su materia la materia que antiguamente no hacía nada ahora resulta que es que sí que hacía porque es una anciana puede ser pero antes era una anciana y aquí no veía nada no me gustan los ecos de los cojones pero bueno EA pero es que los ecos son parte es que los ecos es lo que antiguamente simplemente hubiera sido pues la energía mako y ya está pero ahora tienen forma de fantasmas por motivos no me mola jugar con el destino y esas cosas la historia de Final 7 es una buena historia no hacía falta meterle un lazo y no solo un lazo sino destruirlo y prenderle fuego ya digo es los ecos es el propio Nomura diciendo vamos a cambiar la historia aunque o sea quiero decir había otra gente que quería cambiarlo más pero este es el resultado final al fin y al cabo así que Nomura habrá tenido que ver no sé por qué han decidido a la gente le gusta la historia del 7 vamos a cambiarla no sé no es que ya no es que no es un remake es otra cosa es una secuela barra universo alternativo es muy raro todo voy a cortar ya lo dejamos se acabó pero es un reboot ya pero es un reboot raro es un reboot en el que la historia original sí que existe y ahí está y cuenta para cambiarla no sé yo no sé yo es que es es una secuela técnicamente no es un reboot es una secuela tienes que haber jugado al original para entenderlo bien todo o por lo menos tener un conocimiento bastante de los de los puntos principales de la historia razonable es un fanservice eso es un poco un poco meterán nuevos personajes meterán bueno personajes quiero decir manejables o algo así quién sabe me hubiera gustado más la historia un poco más fiel con algunos cambios que te empieces a preguntar bueno y estos cambios porque a lo mejor y a lo mejor si quieren trastocar más que lo hicieran después no sé es extraño es muy extraño y ha vendido un montón pero no sé yo con esta si siguen por este camino la gente qué va a opinar de las siguientes partes o sea yo a mí me encantaría que saliera ZAK de verdad y manejar a ZAK y todo esto y y todo el rollo pero aún así el precio a pagar no sé si es demasiado ZAK ya tiene su propia historia además en el Crisis Core la verdad la gente de la gente de avalancha no la de avalancha no perdón la gente de 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 Shinra y todo esto te los muestran como que como que no son tan locos de la cabeza de queremos dominar el mundo y somos lo puto peor del mundo juegas desde el punto de vista de ZAK cuando estás en cuando estás en la organización y luego empiezan a torcerse las cosas pero los soldados que te muestran no son tan no son tan esto los los otros soldados aunque los malos y se vuelven locos y lo de que les salen las alas estas y todo el rollo que si Genova y su puta madre aún así durante gran parte del juego son gente dentro de lo que cabe normalilla medio normal que dices oh tienen reacciones que podían tener una persona y hablan más o menos y hacen cosas como las personas sobre todo porque ZAK también tiene su propio maestro digamos o si ese personaje también está chulo y Sephiroth llega a aparecer mucho en la historia y hace cosas normales actúa más o menos como una persona normal en gran parte del juego normal dentro de lo que cabe hacen que la gente tenga más sutileza más no tan personalidades así super fuera de lo común y eso la verdad es que para mí tiene más encanto que no el circo ha llegado a la ciudad ¿sabéis? de venga vamos a ser todos tenemos que ser lo más de lo que sea el de las motos el más absurdo con las motos el ¿sabéis? no sé en el crisis core por lo menos lo que recuerdo que no te creas que recuerdo tanto ya eran más normalillos dentro de lo que cabe tenían sus cosas pero no tanto y al final de las motos no lo usan en la persecución no lo comprendo saldrá en la segunda parte no os preocupéis saldrá o en la tercera me da igual qué final más raro o sea me estaba viniendo venir algo así en cuanto salió la primera vez no la segunda vez puede que tampoco pero la tercera vez o algo así cuando veía que los fantasmas no me dejaban hacer ciertas cosas creo que fue cuando atacaron cuando atacaron el el pueblo el sector 7 abajo la primera vez que salieron salieron por ahí la segunda vez fue en la iglesia o fue en la iglesia cuando me di cuenta no sé pero vamos la segunda o la tercera vez me di cuenta espérate un momento estos fantasmas no estaban aquí y han aparecido por el maco han aparecido cuando reventamos el reactor tienen que ver con el con el planeta la primera vez fue con Aeris la primerísima vez y no sé si fue una de esas veces me empecé a valer la tosta y luego cuando nos rodeaban en círculo y todo esto digo nos están retrasando para que no lleguemos al reactor o al pilar los fantasmas no me están dejando hacer lo que deberíamos hacer para de verdad salvar la situación los fantasmas son el argumento estoy yo me digo están queriendo hacer lo que ocurre en el original los fantasmas me están obligando a hacer cosas esto es misterioso pero luego ya de todas formas te lo dicen en voz alta y no te dejan pensar pues vale luego ya te lo dicen seguro y digo venga hombre de verdad son el argumento los fantasmas porque y ya en mi mente digo si el argumento es parte del argumento y fue una mezcla de que Aeris vio su propia muerte en sus flashbacks más los fantasmas que dije el argumento es parte del argumento el argumento es cambiar el argumento Aeris no va a morir inmediato eso fue bastante por culero no sé yo qué va a pasar lo que sí que sé yo qué va a pasar es que no sé qué hacer con las siguientes partes necesito saber cuántas partes van a ser antes de decidir comprar las siguientes partes eso esperarme primero el juego saldrá para PC eventualmente casi seguro a lo mejor no este año a lo mejor no el que viene pero el juego va a salir para PC eventualmente segundo no sé si esperarme para continuar esta serie hasta que tengamos el juego completo voy a cortar los spoilers esto ya no son spoilers realmente pero el futuro de la serie básicamente puede que me espere a que salga el juego completo para continuarlo prefiero jugar una experiencia completa y necesito saber cuántas partes van a ser si van a ser tres partes ok pero para eso tengo que esperar a que el juego salga completo para saber cuándo de verdad está el final del juego ya va a ser el tres partes vale van a ser cuatro partes no voy a gastar 70 euros en cada parte la verdad a lo mejor me espero a que salga el juego completo para continuar y me espero a que salga en un pack todo junto rebajado porque esto es extremadamente caro a esas alturas ya estará la playstation 5 a esas alturas seguramente está el juego en pc tendré que ver de alguna forma si puedo pasar la partida guardada al pc o a la playstation 5 lo cual sería más normal porque no creo que a lo mejor juegue a la segunda parte y a la tercera parte hasta que no salga el juego completo no voy a gastarme dinero con una promesa de en el futuro el juego terminará quiero tener la historia completa así que no voy a gastarme es casi seguro que cuando saque la segunda parte si no me dicen garantizado hay tres partes ni siquiera me lo voy a comprar hasta que no esté el juego completo hasta que no sepa cuánto es el juego completo no voy a gastar dinero porque estar gastando 70 euros 70 euros 70 euros hasta el infinito pues tampoco es plan porque si se ponen a extender el juego pueden extender lo que quieran ya vimos que se han inventado un capítulo 17 que se han sacado de la manga que si joyo tiene un laboratorio subterráneo más o en el piso el que sea que sirve para dar vueltas y hacer puzles que no tienen tampoco mucho misterio en lo que a puzles se refiere no sé porque si se pueden extender 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 primero a lo mejor van a extender lo demás y se lo van a cargar la historia técnicamente ya lo han hecho y y no lo sé hasta que no sepa cuántas partes son en total intentaré evitar spoilers de las siguientes partes porque seguro que van a cambiar nuevas cosas eso lo sé seguro está garantizado ahora ya la historia quién sabe lo que va a durar y qué van a entrar y qué no va a entrar pero hasta que no esté disponible el juego completo seguramente esto no lo termine pero mi intención es terminarlo no es mal juego si le quitas las cosas que han querido cambiar simplemente por el hecho de cambiarlas y la inteligencia artificial de los aliados que no me gusta nada por lo demás ya digo no es mal juego es entretenido y todo eso tiene cosas de RPG más de RPG clásico y cosas de de verdad de un juego de acción es una mezcla que no del todo se ha llegado a hacer así nunca pero bueno voy a cortar ya se acabó se acabó Final Fantasy VII hasta que llegue a la segunda parte el problema es que cuando continuará la serie esta sabe Dios porque hasta que no salga el juego completo es muy probable que no continúe ya digo me quiero arriesgar lo mínimo a dejarme aquí que ya que es dinero ya pero bueno se acabó se acabó se acabó ¿qué ocurrirá? ¿volverá a salir Zack por ahí así o algo así? ¿quién sabe? ya veremos intentaremos no spoilearnoslo porque ya verás como va a haber spoiler a casco porro pero bueno se acabó va a ser complicado evitar los spoilers pero lo intentaré adiós he podido evitar los spoilers de este juego aunque ya me veía venir alguna cosa con los fantasmicos esos me caían mal en cuanto salieron bueno nos vamos se acabó adiós 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 adiós